Hola amantes del oeste, antes de comenzar con la historia de hoy, ¿por qué no te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, así no te perderás ningún episodio y además ayudarás a hacer más grande esta comunidad del oeste. Vamos, anímate, haz clic y suscríbete. Antes de desatar la historia de hoy, asegúrate de formar parte de esta aventura. Muchas gracias, gracias por el apoyo amigos, nos vemos en la próxima historia. Cerco a una mujer Autor, Marcial Lafuente Estefania Capítulo primero Dolly Mansfield, considerada como una de las mujeres más bonitas de todo Texas a pesar de sus 35 años, a la semana de haber enviudado, reunió a los dos únicos vaqueros en quienes podía confiar de su numeroso equipo, diciéndoles Las visitas reiteradas que me hacen algunos hombres desde la muerte de mi esposo, empiezan a preocuparme. Y por las insinuaciones que algunos se han atrevido a hacerme, aunque de momento con gran habilidad y astucia, me hace pensar que a todos ellos, la muerte de mi esposo les ha alegrado. Eso es algo que no debiera sorprenderte, Dolly, dijo uno de los viejos. Todos esos hombres te desean y sueñan con recibir tus favores. No son más que unos groseros, deriñé. Dijo Dolly, enfurecida. Unos cobardes. Pero eres tan bonita, que insistirán en sus propósitos, comentó Guayace, como se llamaba el otro viejo vaquero. Y en tu caso, más me preocuparía de los hombres que trabajan en este rancho, que, de esas visitas. Tu belleza es tan provocativa, que no hay un solo hombre que te conozca, que no te desee apasionadamente. Y si a tu hermosura agregas la propiedad de este rancho, es más que justificable la pasión que tu presencia despierta en todos ellos. Estoy muy preocupada por los comentarios que comienzan a hacerse sobre mí en el pueblo, dijo Dolly. Ayer vino Alma y me ha estado informando. Al parecer en el Selún, son muchos los que aseguran que desde la muerte de mi esposo, el camino para llegar a mí está expedito. Y las mujeres que se han informado que sus esposos me visitan con cierta frecuencia, empiezan a hacer comentarios hirientes hacia mi persona. ¿Qué podíamos hacer para evitar esas visitas y conseguir que me dejen en paz? Lo primero que debes hacer es negarte a recibirles. Ya lo hago, pero insisten. Después de mucho hablar sobre el tema, los dos viejos vaqueros prometieron que se ocuparían personalmente de evitar esas visitas. Esto tranquilizó a Dolly. Y durante unos días, nadie la molestó con sus visitas. Un día Dolly, cuando se disponía a acostarse, descubrió el rostro de dos hombres que la observaban a través de la ventana. Como si no se hubiera dado cuenta de ello, siguió moviéndose por la habitación. Después, con gran naturalidad, salió de la habitación buscó a los dos viejos, informándoles de lo que sucedía. «Regresa a tu habitación», dijo Derinie. «Nosotros sorprenderemos a esos dos sinvergüenzas. ¿Debéis despedirles?», indicó Dolly. «Es lo que pensábamos hacer», dijo Guayace. Dolly regresó a su dormitorio. Derinie y Guayace sorprendieron a los dos vaqueros al lado de la ventana de la patrona, observando el interior del dormitorio con las precauciones lógicas del temor que debí dominarles, ante el peligro de ser descubiertos. Ambos, al verse encañonados por los dos viejos, se sintieron avergonzados más que asustados. «Sois un par de miserables», les decía Derinie. «Recoged vuestras cosas», ordenó Guayace. «Si dentro de cinco minutos seguís en el rancho, no saldréis de aquí con vida». En la seguridad de que aquellos dos viejos cumplirían su palabra, se precipitaron a salir del rancho. Al día siguiente, cuando todos los componentes del equipo desayunaban en el comedor, Derinie se puso en pie, diciendo. «Anoche nos vimos en la necesidad Guayace y yo, de despedir a dos compañeros. ¿Sabéis la razón de ese despido?» «Creo, según nos dijeron, que discutieron con vosotros por culpa de la patrona», respondió uno. «Eso es falso», dijo Guayace, informando acto seguido de la razón de que aquellos dos fuesen despedidos. Los vaqueros, mirándose entre sí, sonreían comprensivos. «Esa es una tentación que hemos tenido la mayoría», dijo uno, sonriendo maliciosamente. «Tiene que ser fantástico poder contemplar el cuerpo de la patrona al desnudo». Derinie y Guayace, después de mirarse unos instantes entre sí, dijo el primero. «Para evitar que tengas la misma curiosidad que los dos de anoche, será conveniente que recojas tus cosas y te alejes de este rancho». «De quedarte, es muy posible que pronto fueses enterrado». El vaquero a quien Derinie se dirigía, comentó, mirando sorprendido a sus compañeros. «No es razón lo que he dicho para ser expulsado. Siempre será preferible que te alejes de aquí, a ser enterrado», agregó Guayace. «Y no dudes que te mataremos, si te sorprendemos curioseando alrededor de la patrona». El vaquero, observando con detenimiento a los dos viejos, comentó sonriendo. «En verdad, amigos, ¿no tenéis demasiados años para emplear el lenguaje que utilizáis?». «No busque complicaciones y aléjate de este rancho sin protestar», dijo Derinie. «Te aseguro que a pesar de nuestros años podríamos jugar contigo». El vaquero se puso en pie y encarándose a los dos viejos, dijo. «No pienso haceros el menor caso». Y dirigiéndose a «Los compañeros», agregó, «¿no es un abuso lo que estos dos viejos intentan hacer conmigo?». Los compañeros por toda respuesta, movieron afirmativamente la cabeza. Guayace, aprovechando que aquel vaquero estaba distraído, empuñó sus armas, agregando. «Tienes un minuto para alejarte de este rancho». El vaquero al fijarse en él, «Col, que empuñaba el viejo», exclamó. «Eres un viejo traidor. Obedece y no nos obligues a matarte», agregó Derinie. «Aunque te cueste creerlo, tanto Guayace como yo podríamos jugar contigo. No pienso moverme de aquí, hasta que no me despida la patrona». «Lo que intentáis hacer con Suntex es un abuso», dije otro, dirigiéndose a los dos viejos. «Siempre será preferible que sea víctima de un abuso, hacerlo de plomo, ¿no crees?», dijo Guayace. «Y de quedarse Suntex, estoy seguro que tendríamos que matarle. Si no empuñaras esa arma», exclamó Suntex, con voz sorda. Derinie, dirigiéndose al amigo, le dijo. «Enfunda tú, Col, Guayace. Comprobemos de lo que Suntex sería capaz de no verse encañonado, por tú, Col». Los vaqueros observaban curiosos a los dos viejos. A todos les sorprendía aquella forma de hablar. Y pensando que lo hacían para impresionarles, sonreían burlones. Pero todos se sorprendieron al ver que Guayace, obedeciendo la indicación del amigo, enfundaba el arma empuñada. Esto también debió sorprender a Suntex, puesto que frunciendo el ceño, observó con minuciosidad a los dos viejos. «Ahora estamos en igualdad de condiciones», dijo Derinie. «Y repito lo que ya te ha ordenado, Guayace. Tienes un minuto para alejarte de este rancho o mañana serás enterrado». Aquella amenaza de muerte, pronunciada con la mayor naturalidad, hizo que Suntex se impresionase. «Me cuesta creer que habléis en serio», comentó Suntex. «Piensa lo que quieras, pero obedece sin comprobar tus dudas», replicó Guayace. «Sería lamentable que te suicidaras». Los compañeros de Suntex le contemplaban sorprendidos. No comprendían que permitiese aquel lenguaje a aquellos dos viejos. Y uno de ellos, sin poder contenerse, dijo. «No comprendo que te dejes asustar por estos dos viejos inútiles». Guayace, clavando su mirada en aquel otro vaquero, dijo. «Guarda silencio, Quindare, y no nos des motivos para expulsarte también del rancho. Yo no os permitir la tal injusticia», exclamó Kildare. «Y si os pusieseis tan pesados conmigo como con Suntex, sería yo quien os matara. Estás cometiendo un grave error, por considerarnos unos viejos inútiles». «¿Acaso, no lo sois?», inquirió Burlón Kildare. «Ten mucho cuidado con no irritar demasiado a ese cobarde, Guayace», dijo Derin en tono Burlón. «Recuerda que es el triunfador del último ejercicio que realizaron los muchachos con él, Col. Debe considerarse un pistolero». «Pero tanto tú como yo, sabemos que no es más que un novato», añadió Guayace. El asombro que se apoderó de los vaqueros, era inmenso. Y después de una breve meditación pensaron que por alguna razón que ignoraban, aquellos dos viejos debían de haber perdido la razón. Kildare, sonriendo jactancioso, comentó. «¡Qué pena me dais, viejos! ¿Es que os habéis cansado de vivir? Presiento por tu actitud, que vamos a vivir mucho más que tú», respondió Deriné. «Y antes de que las cosas empeoren, voy a darte un sano consejo, que si eres inteligente, aceptarás. Vea por tus cosas y marcha de este rancho en unión de Suntex». Kildare levantándose de la mesa, se situó frente a los dos viejos, replicando. «Empiezo a cansarme de vuestras baladronadas. Y lamentaría me obligaseis a hacer uso de las armas, cortando así la generosidad de la naturaleza para con vosotros. Antes que cometas el grave error de intentar utilizar tus armas, permíteme advertirte que tanto Vayace como yo jugaríamos contigo». «Eso es algo que vamos a comprobar ahora mismo», exclamó Kildare, al tiempo de inclinarse sobre sí, mientras sus piernas y brazos se arqueaban ligeramente. «Me he cansado de vuestras fanfarronadas, viejos estúpidos». Los vaqueros y en especial los dos viejos, comprendieron que Kildare estaba dispuesto a utilizar las armas. «Lo que te propones es un suicidio», Kildare, advirtió Deriné. Suntex, preocupado por la serenidad de los dos viejos, que le indicaban una gran peligrosidad, dijo. «Yo creo, Kildare, que debieras olvidar tus intenciones y alejarte de este rancho en mi compañía». «No hagas caso de las provocaciones de esos viejos». «Un sano consejo que debieras atender», Kildare, agregó Vayace. Pero Kildare no estaba dispuesto a rectificar su actitud y mucho menos a permitir que aquellos dos viejos, a quien sinceramente consideraba unos inútiles, se saliesen con la suya. «No te comprendo, Suntex», dijo Kildare, sonriendo abiertamente. «¿Es que quieres que me asuste de estos dos ancianos?». «Piensa que tienen muchos años para tomar en consideración sus palabras», dijo Suntex. «En esta ocasión, pienso que han ido demasiado lejos», dijo Kildare, muy serio. «Y lo peor de todo, es que me han llamado cobarde». «Eso, sintiéndolo mucho, es algo que no puedo tolerar». «Escucha los consejos sensatos de Suntex y aléjate de este rancho antes de que sea demasiado tarde», indicó Derinde. «Y te advierto que estamos pendientes de tus manos. El menor movimiento que hagas con ellas, te costará la vida». Kildare abrió los ojos con enorme asombro, diciendo. «Esto es demasiado». «¿No crees, Suntex? ¿Cómo se puede permitir tanta fanfarronería en dos viejos tontos como estos?». Suntex, aunque sin poder explicarse la razón de su temor, puesto que la actitud decidida de los dos viejos le tenía impresionado y hasta un tanto asustado. Después de analizar durante unos instantes las preguntas del amigo, por toda respuesta, dijo. «Olvida las palabras y actitud de estos hombres y marchemos de este rancho. Encontraremos trabajo con». «Kildare, interrumpiendo al amigo», dijo enfurecido. «No marcharé sin dar una lección a estos dos inútiles». Suntex, como si un sexto sentido le advirtiera de lo conveniente que sería permanecer al margen de todo aquello y no. Apoyar a Kildare, finalizó por encogerse de hombros. «No seas estúpido y escucha a Suntex», indicó Guayace. «Te aseguro que ganarás mucho más. ¿Qué tipo de lección piensas darnos?», preguntó Derinde, burlón. «Una que disgustará muchísimo a la patrona», respondió Kildare, sonriendo trágicamente. «La voy a dejar sin vuestra protección. Y una vez que estéis listos para enterrar, es muy posible que decida disfrutar de los encantos de Dolly. Haré que vuelva a sentirse mujer». «No hay duda, Kildare, eres un pobre soñador», replicó Guayace. «Lo que es, es un cobarde», agregó Derinde. Kildare observando muy serio a los dos viejos, arrastrando sus palabras con gravedad, dijo. «Debéis defender vuestras inútiles vidas. Os voy a matar». Y acto seguido quiso cumplir su amenaza. Lo que los vaqueros presenciaron, fue algo que les impresionó. Kildare, a pesar de su movimiento rapidísimo, con las armas a medio desenfundar, se desplomó sin vida. Guayace y Derinde, dispararon al unísono, demostrando que eran muy superiores. «Cuanto más hubiera ganado, escuchando tus consejos», comentó Guayace, mirando a Suntex. Capítulo 2 Los testigos de aquella muerte estaban tan impresionados, que no conseguían asimilar lo presenciado. Ninguno comprendía que aquellos dos viejos, de quienes todos se habían burlado en alguna ocasión, hubieran podido adelantarse al movimiento rapidísimo de la víctima. Suntex, tragando saliva con dificultad por el miedo que se había apoderado de él, contemplaba el cadáver de Kildare, mientras pensaba lo que le hubiera sucedido de haber reaccionado apoyando en su locura al amigo. Sentíase dichoso de haber permanecido al margen de aquel breve duelo. Derinier, recorriendo con la mirada a todos, dijo. El pobre, a pesar de que se consideraba un buen pistolero, no era más que un novato. Que su muerte os sirva de lección. Espero que cuando el serif os interrogue sobre la muerte de Kildare, ninguno faltéis a la verdad, agregó Guayace. Falsear los hechos, sería tanto como sentenciaros a muerte. Todos prosiguieron en silencio. Pero aquella amenaza no les agradó. Suntex se encaminó hacia la puerta de salida, abandonando el comedor. Guayace y Derinier salieron tras él. Suntex montó a caballo sin pronunciar una sola palabra, pero cuando espoleaba a su montura, miró con odio hacia los dos viejos. Presiento que nos hemos excedido, comentó Derinier, con preocupación. Con la muerte de Kildare y el despido de Suntex, nos hemos granjeado la enemistad de todos los muchachos. Pero con lo sucedido, protegeremos a la patrona, replicó Guayace. Después de lo que acaban de presenciar, no creo que nadie sea tan loco de intentar nada contra ella. Sin dejar de hablar, marcharon a reunirse con la patrona, a quien dieron cuenta de lo sucedido. Lo que está sucediendo, es incomprensible, comentó Dolly. Esto se va a convertir en un infierno, con lo a gusto que todos podríamos vivir. No somos los responsables, dijo Derinier. Ni yo de ser tan bonita como aseguran. Una hora más tarde, el sheriff acompañado por sus dos ayudantes, se presentaba en el rancho. Guayace y Derinier se pusieron en guardia. Suntex nos ha explicado cómo murió Kildare, comentó el sheriff, contemplando a los dos viejos. Pero es tanto lo que nos ha sorprendido cuanto nos ha dicho que. No disteis crédito a su palabra, ¿verdad? Le interrumpió Guayace. Así es, Guayace. Nos cuesta trabajo creer que dos viejos como vosotros, hayáis podido derrotar en lucha noble a un hombre hábil con el revólver como era Kildare. Era un novato, sheriff, dijo Derinier. Pero puedes interrogar al resto de los testigos. Es lo que pensaba hacer, replicó el sheriff, muy serio. Y minutos más tarde el sheriff interrogaba a varios vaqueros. La versión que éstos le dieron sobre la muerte de Kildare, coincidía en todo con la dada por Suntex. Razón por la que el sheriff y sus ayudantes, con el ceño fruncido, contemplaron con minuciosidad a los dos viejos. No había duda por la expresión de sus rostros, que les costaba dar crédito a lo escuchado. Vuestra habilidad, al parecer, es un tanto extraña, comentó el sheriff. Procure hablar de nuestra extraña habilidad con las armas a quienes visitan a nuestra patrona con pretensiones. Poco honestas, dijo Guayace. El sheriff, sonriendo de modo especial, montó a caballo. Y seguido por sus ayudantes, se alejaron del rancho. No me gusta la actitud de Cassidy, comentó Derinye. Ni como hombre ni como sheriff. Tendremos que tener mucho cuidado con él, comentó Guayace. Es el hombre más desagradable de cuantos me visitan, añadió Dolly. Después de lo que hoy ha sucedido, es posible se reduzca considerablemente el número de quienes te visiten, dijo Derinye, sonriendo abiertamente. Voy a ir hasta el pueblo, ¿me acompañáis? Será conveniente que durante unos días no nos movamos del rancho, dijo Guayace. Es muy posible que aquellos que se consideran hábiles con él, Cole, deseen vernos para demostrar a sus amigos que a nuestros años es imposible ser tan hábil como Suntex haya podido asegurar que somos. Creo que tienes razón, dijo Dolly. No había pensado en eso. ¿Es preciso que vayas? Quiero hablar con Alma y rogarle que no se enemiste con nadie por mi culpa. Que no haga caso a los comentarios que sobre mí hacen sus clientes. Dolly marchó al pueblo y cuando regresó, lo hizo llorando. Para que sus dos buenos amigos no la viesen llorar, evitó el verles. Por primera vez desde la muerte de su esposo, la habían ofendido directamente y sin rodeos. Una semana más tarde Derinye y Guayace se vieron en la necesidad de expulsar del rancho a cinco vaqueros más, por sus groserías hacia la patrona. Y tres semanas más tarde, Derinye y Guayace, eran los únicos vaqueros que le quedaban a Dolly Mansfield. Yo iré a contratar nuevos vaqueros, lejos de aquí, dijo Guayace. En la ve que encontrarás los vaqueros necesarios para atender este rancho, le indicó Derinye. Y Guayace, sin pérdida de tiempo, se puso en camino. Tres días más tarde regresaba con diez vaqueros. Pero cuando estos fueron presentados a la patrona, la miraron con tal descaro, que Dolly se sintió incómoda. Y las insinuaciones groseras acerca de su gran belleza, comenzaron a los pocos minutos de haber desmontado en el rancho. Dos días más tarde, todos ellos fueron despedidos. Y estos vaqueros al llegar al pueblo, hablaron peste sobre Dolly, haciendo que los comentarios que ya eran dañinos sobre la joven viuda, aumentaran considerablemente. De acuerdo con Guayace y Derinye, Dolly decidió vender casi la totalidad de la numerosa ganadería que pastaba en su rancho. De esa forma evitaba el tener que contratar nuevos vaqueros. Un día, después de la visita del hombre más influyente de la comarca, considerado todo un caballero, Dolly al reunirse con sus dos viejos vaqueros les dijo. —Quiero que me enseñéis a disparar. Esto sorprendió infinito a los dos viejos, preguntando Derinye. —¿Te ha molestado el honorable Peter Berry? Es el ser más repulsivo de cuantos conozco, a excepción de Tom Sheep. Precisamente los dos hombres considerados como modelos de honestidad y caballerosidad, dijo Guayace. —¿Quieres que hablemos con ellos? —No quiero complicaros la vida. He decidido que de ahora en adelante, intentaré replicar a las groserías de cuantos se dirijan a mí. Aprenderé a utilizar el, Colt, con rapidez, ya que mi esposo me hacía practicar con bastante frecuencia. El pobre parece que sospechaba que me iba a dejar viuda. Derinye y Guayace acogieron con alegría la decisión de Dolly. Y desde aquel mismo día, comenzaron las clases. Muy pronto Dolly, demostró que era una buena alumna, puesto que prosperaba con rapidez. Una vez que vendieron el ganado, se dedicaron exclusivamente a que Dolly practicase con las armas. Guayace y Derinye, compraban la munición lejos de la mesa. No querían que nadie sospechara lo que estaban haciendo. Dolly practicaba seis y siete horas diarias. Tres meses más tarde, cuando cenaban, comentaba Derinye. —Creo que de seguir así, pronto nos superarás en habilidad y seguridad. Con el rifle, su pulso es mucho más sereno, agregó Guayace. —Vaya sorpresa que espera a muchos. Tan pronto esté en condiciones de enfrentarme a cualquiera, por rápido y seguro que se considere, me presentaré en el pueblo para hablar con ciertos cobardes. Y Dolly siguió practicando. Alma era la única que sabía lo que Dolly se proponía. A los cinco meses Guayace, después de presenciar el último ejercicio realizado por su joven patrona, comentó. —No hay duda que Derinye y yo a tu lado, somos unos novatos. —¿Estáis seguros que ya puedo enfrentarme a cualquiera? —preguntó Dolly, loca de alegría. —Así es. Aunque lo que tenemos que comprobar, sin duda lo más difícil, es si te atreverás a disparar sobre un semejante. Creo que llegado el momento no dudaré. Disparar por un blanco es muy diferente a hacerlo en defensa propia, comentó Derinye. Cuando te encuentras frente a un hombre que está dispuesto a matarte, pueden traicionarte los nervios. —No creo que eso suceda, dijo Dolly. Sabré mantenerme serena. Como seguían siendo varios los hombres, que sin temor a los viejos que protegían a la joven, seguían visitándola con propósitos amorosos, decidió visitar a las autoridades para rogarles que hablasen con esos hombres para que dejaran de molestarla. Pero cuando estuvo ante el sheriff, descubriendo en él, un fondo mucho más vil y rastrero que en aquellos que de forma audaz la visitaban y perseguían abiertamente, una gran desesperación se apoderó de ella. Y sin poder evitarlo, le dijo. —Eres un ser tan despreciable y cobarde, que es muy posible que cuando decida colgarme las armas, para castigar a quienes me ofenden, seas mi primera víctima. Y rabiosa abandonó la oficina. Al llegar al rancho, dio cuenta de su entrevista a los dos viejos. —Voy a hablar con ese, valiente, dijo Derinie. —Te acompañaré, agregó Wayace. —Tú debes quedarte aquí por si alguna visita decide hacerse acompañar por sus hombres. Wayace no insistió. Y Derinie montó a caballo y se encaminó al pueblo. Durante el camino, iba pensando en cómo debería exponer al sheriff cuanto deseaba. Una vez en la mesa, saludando a muchos transeúntes, se encaminó directamente hacia la oficina del sheriff. Uno de los ayudantes de Cassidy, al verle desmontar, dijo a su jefe. —Cuidado, Cassidy. ¿Ahí viene Wayace? —No temas, yo no soy Kildare, replicó Cassidy, sonriendo trágicamente. Si viene a protestar por mis groserías a su patrona, le haré comprender que por sus muchos años, no me comprende. Los pobres son tan viejos, que no saben apreciar la belleza de su patrona. Permíteme recordarte lo que Peter Berry y Tom Schip, han dicho. Consideran a Dolly como cosa de ellos. No creo que sean muchos los que les escuchen. Si así fuera, tendríamos jaleos. Los haya o no, nosotros permaneceremos al margen de todo. Pero si cualquiera de ellos se enterara que intentas conquistar a Dolly, les diría que soy libre. Y que no recibo órdenes de nadie. Enfréntate a cualquiera menos a esos dos. —Son demasiado poderosos y por lo tanto muy peligrosos. Guardaron silencio al entrar Wayace. Todos se contemplaron unos segundos con curiosidad. —No has debido molestar a Dolly en la forma que lo has hecho, Cassidy. —Ni ella enfadarse tanto porque se ensalce su gran belleza, replicó el sheriff. —Quiero prevenirte que una mujer acosada, como mi patrona, puede reaccionar de una forma tan insospechada, que podríais lamentar. En evitación de ello, te ruego que intervengas para evitar lo que está sucediendo. A los muchos que están enamorados de tu patrona, no puedo decirles que olviden sus sentimientos, no le comprendes, Wayace. Tienes que hacer que sea respetada como el resto de las mujeres de la comarca. Tu patrona es diferente al resto de las mujeres. Su belleza, es tan provocativa, que es inevitable que se le digan las cosas que tanto la molestan y que no son más que explosiones incontenidas de sinceridad. Son groserías. —Exclamó Wayace, molesto por la sonrisa constante del sheriff y sus ayudantes. —Estás en un error, Wayace. Y como hombre debieras comprender lo que está sucediendo, a pesar de tus muchos años. Lo único que comprendo, es que ella vino a suplicar de la autoridad ayuda para ser respetada. Y regresó llorando, dolorida por tus groserías. —Por favor, Wayace, dijo Cassidy, sonriendo cínicamente. —¿Cómo es posible que se haya molestado tanto conmigo porque le haya dicho que me encantaría ocupar el puesto de su difunto esposo? —¿Es eso acaso una grosería? —Wayace muy serio, clavó la mirada en el sheriff, replicando. —Es una falta de respeto. —¿Acaso hablas de igual forma a todas las mujeres que te gustan? —Dolly es diferente a todas. —Es sumamente encantadora. —Confío que no vuelvas a repetir nada parecido ni nada que pueda molestarla. —Si lo hicieras, a pesar de esa placa que luces con tanto orgullo en tu pecho, tendrías que lamentar, dijo Wayace, sereno. El sheriff y sus ayudantes, frunciendo el ceño, se observaron interrogantes. Y después de un breve silencio, el sheriff inquirió. —¿Es una amenaza, viejo Wayace? —Es simplemente una advertencia, Cassidy, respondió Wayace. —Una advertencia que confío tengas en cuenta. —Te recuerdo que yo no soy Kildare, comentó el sheriff, irónicamente. Por lo tanto, procura tener mucho cuidado con tu forma de hablar. Si me enfadases demasiado, te haría pasar una larga temporada a la sombra. —Wayace, no queriendo perder la paciencia y comprendiendo que debía ser astuto, dijo. —Cuando respetes a mi patrona, podrás exigirme que yo lo haga contigo. Ahora quiero pedirte un favor. Habla con Peter Berry y Tom Ship para que no vayan a nuestro rancho, sin haber sido invitados. Derinié y yo podríamos tratarles como si fuesen cuatreros. El sheriff y sus ayudantes, volvieron a fruncir el ceño, preocupados. El tono en que se expresaba Wayace, no dejaba lugar a dudas, de que hablaba en serio. —Sería lamentable que perdieseis la cabeza, comentó el sheriff. —Si sabes cumplir con tu deber, advirtiendo a esos dos que se consideran los amos de la comarca, nada sucederá. —Quiero que comprendas que no puedo intervenir en unos asuntos puramente sentimentales, Wayace, dijo el sheriff. —Te recuerdo que en vida de su esposo, Dolly fue respetada por todos. —Si ahora es una mujer libre y los hombres se disputan su conquista, ¿qué puedo hacer? —Exigirles que la respeten. Y evitar sobre todo, las horribles murmuraciones que sobre ella se hacen en este maldito pueblo. —Me pides cosas imposibles, Wayace, dijo el sheriff, sonriendo. —¿Cómo he de callar a las mujeres que envidian a tu patrona? —Lo mejor que podía hacer tu patrona, para evitar lo que está sucediendo, es inclinarse por alguno de los muchos pretendientes que la acosan y así los demás la dejarían tranquila. —Amigo mío, replicó Wayace, sonriente. —Ese es un consejo que debieras dar a tu madre o hermana. Capítulo 3. La réplica mordaz de Wayace hizo que el ayudante del sheriff que había hablado se mordiese los labios contrariado y furioso, bramando. —Las mujeres de mi familia, aunque no tan bonitas como tu patrona, son mucho más respetables. Ellas no van provocando a los hombres. Wayace, después de observar con detenimiento a aquel hombre, clavó su mirada en el sheriff, diciéndole. —Aconseja a ese que no levante una sola calumnia más sobre mi patrona. Le mataría, aunque fuese lo último que hiciera en esta vida. Dicho esto Wayace, sin esperar a que reaccionaran los allí reunidos, dio media vuelta encaminándose hacia la puerta de salida. —No nos obligues a olvidamos de tus muchos años, Wayace —exclamó el sheriff. —Si lo hiciéramos, tendrías que sentir. Wayace, sonriendo de forma especial, se detuvo unos instantes bajo el quicio de la puerta, diciendo. —Advierte a Peter y a Tom de lo que puede sucederles si les sorprendemos dentro del rancho, sin haber sido invitados. —Cazaremos como a coyotes, a todo el que cruce nuestras tierras. Y sin esperar a escuchar la réplica del sheriff, salió precipitadamente de la oficina. El sheriff salió tras él, gritando desde la puerta. —Haced un solo muerto y os colgaremos en compañía de vuestra patronal. Los que pasaban por la calle y quienes descansaban bajo los porches de los edificios de la pequeña plaza, les contemplaron curiosos. Wayace, como si no hubiera escuchado al sheriff, prosiguió su camino. Antes de regresar al rancho, decidió echar un trago en el local de Alma y aprovechar la ocasión para saludar a la joven. Cuando entró en el local, vio que Alma discutía con unos vaqueros. Y por el aspecto de la joven y por su tono de voz, comprendió que estaba muy enfurecida. Caminando con lentitud, sin llamar la atención, se apoyó en una esquina del mostrador, dispuesto a escuchar lo que se dijese. No pudo evitar el palidecer intensamente, cuando uno de los que hablaban acaloradamente con Alma, dijo. —Te guste o no lo que decimos, estamos seguros de no equivocamos. —Dolly no es tan pura como tú la crees. —Lo que no podéis perdonarle, es que os haya despreciado a todos. Es una mujer íntegra. —Estás equivocada, Alma. Y debieras convencerte, ya que como mujer, no ignorarás lo que le sucede a Dolly. Alma, mirando a quien había hablado en último lugar, replicó. —No comprendo lo que quieres decirme. Tan solo que una mujer tan perseguida como Dolly, no creo que haya resistido el pasarse sin hombre desde la muerte de su esposo. —Sois despreciables. —Unas malas personas. —Piensa lo que quieras, pero déjanos en paz, dijo uno. Y procura no intervenir en nuestras conversaciones. —Dolly es mi mejor amiga, a quien quiero sinceramente, dijo Alma. Así que siempre que habléis de ella, ofendiéndola, intervendré en vuestras conversaciones para recordaros lo cobardes que sois. Cualquier día terminaremos por perderte el respeto. Cuando eso suceda, recuerda que uso el revólver con gran seguridad. Si deseáis seguir calumniando a Dolly, buscad otro lugar donde hacerlo. En esta casa, no os lo permitiré. Un hombre vistiendo a la usanza ciudadana, con gran elegancia, se abrió paso entre los curiosos, diciendo. —Por mucho que te moleste lo que se dice sobre Dolly, no podrás convencernos de su honestidad. Al igual que tú, sabemos que ambas sois complacientes con quienes os agradan. Quienes escuchaban sonrieron maliciosamente. —Alma, como si la ofensa de aquel hombre no le afectara, replicó Serena. —En ese caso, debieras desistir de tus súplicas amorosas, puesto que no solamente no me agradas, sino que te desprecio por cobarde y ventajista. Luis Newick, como se llamaba el elegante, ante la réplica de la joven se mordió los labios, contrariado. —Ya iba siendo hora que confesaras la verdad. —exclamó Luis Newick. —A partir de este momento, ninguno te respetaremos como hasta ahora. Alma empuñó con firmeza un Colt y apuntando hacia el elegante, dijo. —Sal de esta casa antes de que pierda la paciencia. —Y no vuelvas a entrar o te juro que te mataré. Luis, ante la presencia de aquel Colt, no pudo evitar el sentir un miedo instintivo, pero a pesar de ello, dijo. —Voy a marchar y no volveré a pisar esta casa. —Pero cuando te encuentre fuera, te trataré como lo que eres. —Una cualquiera. Y dando la espalda a Alma, salió del local. Suntex, que era uno de los reunidos, dijo. —En esta ocasión no has sido inteligente, Alma. Has despreciado a Luis que te ama sinceramente, pero no has negado que sea cierto lo que ha dicho. —Y como eres tan bonita como Dolly, por no decir más. ¿Quieres decirme si te soy tan agradable como para recibir tus favores? Los clientes de Alma, a excepción de ella y el viejo Wayace, reían de buena gana. La joven, demostrando una gran serenidad, esperó a que todos dejasen de reír, para replicar. —Aunque fueses el único hombre que existiese, te despreciaría. —Y lamento que Derinia y Wayace te dejaran salir del rancho con vida. —Merecías estar muerto, por cobarde. Esos dos viejos lamentarán lo que hicieron. —No creas que olvidaré me humillaran en la forma que lo hicieron. —No presumas ante quienes te conocemos, replicó Alma, burlona. —Cuando te encuentres frente a cualquiera de esos dos viejos, temblarás nuevamente. Wayace sonreía escuchando a la joven. —Aunque he de confesar que me impresionó la muerte de Kildare, te aseguro que mataré a esos dos viejos tan pronto como les tenga ante mí. Kildare se confió demasiado y por ello le costó la vida. Recuerdo perfectamente que no fue eso lo que dijiste el primer día. Tampoco he dicho sinceramente la causa por la que fui despedido del rancho. Y no lo hice porque aprecio sinceramente a Dolly. Derinia y Wayace me contaron la razón por la que te despidieron. —Seguro que te engañaron, replicó Suntex, sonriendo. —¿A que ninguno de esos dos viejos te dijeron que yo tenía relaciones íntimas con Dolly desde mucho antes de la muerte del esposo? Esto causó el asombro general. Todos se miraban entre sí sorprendidos e incrédulos. Alma, después de permanecer unos instantes en silencio, exclamó. —Eres un ser despreciable y embustero. Wayace, que realizaba verdaderos esfuerzos para no disparar sobre aquel cobarde, se abrió paso entre los curiosos encarándose a Suntex, le dijo con voz sorda. —Te voy a matar por cobarde. —¿Por qué razón intentar perjudicar a Dolly con tus calumnias? Suntex, a pesar de lo que había dicho segundos antes, se preocupó enormemente por la presencia del viejo Wayace. Pero al comprobar que el viejo tenía sus manos lejos de las armas, se tranquilizó, diciendo. —Tú sabes que es verdad cuanto he dicho. Si Dolly hubiera sido infiel a su esposo y yo lo supiera, puedes estar seguro que morirías en mis manos. Pero como estoy seguro de que es mentira lo que has dicho, voy a concederte cinco segundos para rectificar. Si no lo haces, mañana serás enterrado. Si mueves tus manos, abuelo, será a ti a quien tengan que enterrar mañana. —No pienso confiarme como lo hizo Kildare. El sheriff, que entraba en esos momentos, al escuchar las palabras de Suntex, elevó su voz, preguntando. —¿Qué sucede? Fue Alma quien le informó en pocas palabras de lo que sucedía. El sheriff, después de escuchar a Alma, miró con detenimiento a Wayace, diciéndole. —El que no des crédito a las palabras de Suntex, no es razón para que desees suicidarte. Así que olvida todo y regresa al rancho. —Si ese cobarde no rectifica y pide perdón por cuanto ha dicho, le mataré a pesar de tu presencia, Cassidy, replicó Wayace, sereno. Si insistes en tu locura, tendré que encerrarte una temporada. No comprendo tu locura por defender a quien posiblemente no sea más que una pécora. Los reunidos sonreían maliciosamente. Suntex, sabiéndose protegido por el sheriff, sentíase tranquilo. Alma contemplaba desconcertada al sheriff. Wayace mirando, fijamente al sheriff, aunque sin perder de vista a Suntex, dijo. —Esa plata no te autoriza a ofender a Dolly. Así que una vez que Suntex pida perdón, tendrás que hacerlo tú. De lo contrario, perforaré esa placa. Esto causó el asombro de quienes escuchaban. Y fueron muchos los que pensaban que aquel viejo estaba loco. Alma le contemplaba con cierta lástima. Pensaba que había llevado demasiado lejos su defensa a la patrona. El sheriff, que durante unos instantes palideció ligeramente, replicó lleno de paciencia. —Eres un viejo incorregible y loco, y dirigiéndose a Suntex, agregó, aunque lamente la muerte de ese viejo. No te culparé por ello. Estas palabras, que era una clara autorización al duelo, sorprendió a todos y en especial a Alma, que sin poder contenerse, gritó. —No es posible que autorice este duelo. —Si Guayace está cansado de vivir, ¿qué puedo hacer yo por evitar que se suicide? replicó el sheriff. —Vas a recibir una gran sorpresa, Cassidy, dijo Guayace, sonriendo sereno. —Una vez que Suntex esté listo para enterrar, hablaré contigo. La serenidad con que Guayace se expresaba, sorprendió tanto al sheriff, que finalizó por preocuparse. —Y tú, Alma, nada temas, añadió Guayace. —Suntex solo podría derrotarme disparando a traición y por la espalda. —Van a lamentar todos, despertar al pistolero que dormía en mí hace años. —Por favor, Guayace. Suplicó Suntex, en tono burlón. —No sigas asustándome, te lo suplico. —Y al dejar de hablar, comenzó a reír como un loco. Mientras reía intentó sorprender al viejo Guayace, en un movimiento rapidísimo de manos hacia las armas. Pero a pesar de que su movimiento había sido, a juicio general, muy rápido, no consiguió sus propósitos. Ante el asombro general, el viejo Guayace se adelantó a su adversario, evitando que Suntex disparara las armas que había conseguido desenfundar. Con el asombro que se apoderó de él en las últimas décimas de segundo de vida, bien reflejado en sus ojos vidriados por la muerte, se desplomó para no volver a levantarse. Demasiado tarde había comprendido su error. Aquel viejo a quien todos consideraron como un loco, les demostró que no bromeaba en cuanto había dicho. Guayace, enfundando el arma utilizada contra Suntex, clavó su mirada en el sheriff, diciendo. —Ahora espero a que te disculpes por tus ofensas a Dolly, Cassidy. —De no hacerlo, pronto caerás sin vida como ese cobarde. —El sheriff, asustado de aquella amenaza, dijo. —Mi intención no era ofender a Dolly, pero si consideras que lo he hecho, ruego me disculpes. —Guayace, sonriendo complacido, dijo. —No me des nunca motivos para disparar sobre ti. —Y procura de ahora en adelante, no deshonrar esa placa. El sheriff, estaba tan impresionado que no se atrevió a replicar. Alma por su parte, satisfecha del resultado de aquel duelo que tanto la había asustado, respiraba profundamente para conseguir serenarse. Los testigos estaban tan impresionados por la proeza de Guayace, que no conseguían reaccionar. A pesar de haber sido testigos, dudaban de que fuese cierto lo que acababan de presenciar. No podían sospechar que un viejo como Guayace, fuese, en efecto, un pistolero tan peligroso como acababa de demostrar. —Tened siempre presente lo que acabáis de presenciar, dijo Guayace, dirigiéndose a los reunidos. —Grabáos la imagen de Suntex en vuestro cerebro y evitad todo comentario sobre Dolly. —Derinie y yo mataremos a todo el que calumnie a nuestra patrona. Todos prosiguieron en silencio. —Y tú, Cassidy, como sheriff, te recomiendo evites se hable de Dolly, como se venía haciendo hasta ahora ante ti, agregó Guayace. Segundos más tarde, sin que los clientes de Alma hubieran reaccionado, el viejo Guayace abandonó el local. Tuvieron que pasar varios minutos, antes de que los impresionados testigos de la muerte de Suntex, reaccionaran. —¡Vaya rapidez la de ese viejo! —exclamó uno. —Es un verdadero demonio, comentó el sheriff. —Jamás me había impresionado tanto la muerte de un hombre, como la de Suntex. —Y si no llegas a pedir excusas, a estas horas estarías viajando con Suntex hacia el infierno, agregó otro. Prosiguieron haciendo comentarios, todos ellos admirativos hacia el viejo Guayace. —Confió que con lo sucedido, finalicen las visitas al rancho de Dolly, dijo Alma. —Si alguien insiste en molestarla, después de esto, no regresará con vida. Peter Berry, uno de los rancheros más poderosos y temidos de la comarca, para quien trabajaba Suntex desde que fue expulsado del rancho de Dolly, entró en el local. Ahí ser informado de lo sucedido, miró a unos vaqueros de su rancho, preguntándoles. —¿Por qué permitisteis que ese viejo asesinara a un compañero? No podíamos sospechar que fuese tan peligroso. —Debisteis matarle más tarde, indicó Peter Berry, sin preocuparle la presencia de tanto testigo. —No debió salir aquí con vida. —Nos impresionó tanto la muerte de Suntex, que cuando conseguimos reaccionar de nuestro asombro, Wayace se había marchado. Peter Berry, recorriendo lentamente con la mirada a sus hombres, replicó despectivamente. —¿Qué equivocado estaba al pensar que estaba rodeado de hombres? —Uno de los vaqueros, molesto por aquella ofensa, dijo. —La lucha fue noble. —No hubiera sido justo que interviniésemos. —Vuestro patrón está acostumbrado a implantar su capricho, pero olvida algo muy importante, dijo Alma, con valor. Y es que el sheriff era uno de los testigos. Lo que significa, que de haber intentado sorprender a Wayace, casi Dios hubiera ahorcado. Peter miró de forma tan especial a Alma, que ésta lamentó haber hablado en la forma que lo había hecho. Segundos después Peter preguntaba al sheriff. —¿Ha venido Tom Ship por aquí? —No le he visto, respondió el sheriff. —Quería hablar contigo. No creo que tarde en llegar. Y acompañado por sus hombres, ocuparon una mesa. La conversación, como era de esperar, recayó sobrele mucho que les había sorprendido la prodigiosa habilidad de Wayace con las armas. Tom Ship es el único que siempre sospechó la peligrosidad de esos dos viejos. Advirtiéndome que debíamos tener cuidado con ellos, comentó Peter, después de escuchar a sus hombres. Tendremos que pensar detenidamente en ellos. CAPÍTULO 4 Algo más tarde el sheriff, se sentaba a la misma mesa ocupada por Peter Berry y sus hombres. —¿Por qué no detuviste al viejo Wayace? —preguntó Peter. —Porque la lucha fue noble —respondió Cassidy. —¿Te han hablado estos de la amenaza de Wayace? ¿A quién vaya hasta el rancho de Dolly sin haber sido invitado con anterioridad? —¡Va! —exclamó despectivamente Peter. —Una baladronada de ese viejo. —No lo creo yo así —dijo Cassidy, muy serio. Wayace hablaba en serio. —Pues hoy o mañana, Tom Ship y yo, visitaremos a Dolly. —Si está tan desesperada, creo que es el momento de proponerle la compra de su rancho. —No conseguiréis que venda. —Si así fuese, recurriríamos a los sistemas que siempre. —Nos han dado resultado. Estas palabras, hicieron que los acompañantes de Peter, temieran satánicamente. No había duda que todos conocían los sistemas a que Peter se refería. Dejaron de hablar, para contemplar a un joven muy alto vestido de vaquero, que sonriendo constantemente avanzaba hacia el mostrador. —¿Conoces a ese muchacho? —preguntó Peter al sheriff. —No —respondió el interrogado. —Es la primera vez que le veo. Sin más comentarios, volvieron a clavar sus miradas en el forastero. De pronto, Peter palideció ligeramente comentando. —Juraría que he visto a ese muchacho en alguna otra parte. O al menos me recuerda a alguien conocido. Aquel joven que había provocado la atención del sheriff y sus acompañantes, al apoyarse al mostrador, sonrió con mayor amplitud y mirando con fijeza a los ojos de Alma, dijo. —Hola, preciosa. ¿Quieres servirme un doble de whisky que estoy sediento? Alma sonriendo atendió al juez. Segundos más tarde, el forastero conversaba animadamente con Alma. —Si encuentro lo que busco y decido quedarme en esta zona, seré un cliente asiduo de esta casa, dijo el forastero. —¿Por la calidad de mi whisky? —No, respondió sonriente el joven. —Por ti. —Me gustas. —Oh, perdón. —No serás casada, ¿verdad? —No, no temas. —¿Ni comprometida? —Tampoco. —Es que están ciegos los hombres en esta comarca. —Me agradas, comentó Alma, en una explosión de sinceridad, sonriendo abiertamente. —Pueden que estén ciegos o que por conocerles no me agraden. —Es, créeme, una gran noticia para mí. —¿Puedo saber qué es lo que buscas? —preguntó Alma. —Simplemente trabajo. —¿Vaquero? —Uno de los mejores de Texas. —Siendo así, conozco un rancho en el que te admitirán. —Pero no cometas el error de intentar enamorar a la dueña. Es una viuda muy bonita, pero tiene un gran carácter. Y Alma habló sobre Dolly al joven forastero. Después de escuchar a Alma con suma atención, comentó el joven. —No haré nada que moleste a esa mujer. Debes creerme si te digo, que, respeto a todas como a mi propia madre. Alma, reclamada por otros clientes, se alejó del joven. Pero después de atender a quienes reclamaban su presencia, volvió al lado del forastero, prosiguiendo su conversación con él. —Por su parte Peter Berry, que seguía observando con preocupación al joven forastero, decía al sheriff. —Sigo pensando que he visto en alguna parte a ese muchacho. —Intentaré averiguar algo sobre él, dijo Cassidy, al tiempo de levantarse de la mesa y encaminarse ad al forastero. Segundos más tarde le interrogaba con gran habilidad. El joven forastero, sin rodeos, respondía a cuántas preguntas le formulaba el sheriff. —Si lo que buscas es trabajo, tendrás que seguir tu camino. —Esa muchacha me ha asegurado que existe un rancho en el que me contratarán encantados. Creo que su propietaria es una mujer preciosa. —No durarás muchas horas en ese rancho, comentó el sheriff. —Le aseguro que no pienso perder la cabeza por esa mujer, por muy bonita que sea. El sheriff dudó unos instantes, para de pronto sonreír abiertamente, mientras comentaba. —Tengo muy mala memoria, muchacho. —¿Cómo has dicho que te llamas? —No lo he dicho, puesto que es la primera vez que se interesa por mi nombre. —Me llamo James Power. —¿De dónde vienes? —Del sudoeste. —¿Del paso? —En efecto. —¿Trabajaste allí en algún rancho? —Sí. —¿Por qué dejaste el trabajo y la ciudad? —Por qué no acostumbro a estar mucho tiempo en la misma zona? —Soy inquieto. —Y sobre todo me gusta conocer nuevas zonas. —Lo que significa que no estarás mucho tiempo entre nosotros, ¿verdad? —Depende de si me encuentro o no a gusto. —Estoy un tanto cansado de tanto viajar. —Comprendo. Y el sheriff, sonriendo de forma especial, se alejó del joven. Este, observando con detenimiento al sheriff, dirigiéndose a Alma, comentó. —Empiezo a explicarme lo que me has dicho sobre esa mujer acosada. —No me agrada vuestro sheriff. —Ni a mí, dijo Alma. —Puedo asegurarte que es una mala persona. Cassidy se reunió con Peter Berry, informándole de cuánto había conseguido averiguar sobre el joven forastero. Peter Berry, después de escuchar al sheriff, quedó pulsativo unos instantes, para comentar. —Presiento que ese muchacho, no ha respondido una sola pregunta tuya con sinceridad. Intentaré averiguarlo. —Alma y James, conversaban con la misma confianza que si se conociesen desde la infancia. —Después de mucho hablar, Alma comentó. —Tu vida no ha transcurrido entre vaqueros y ganado, ¿verdad? James, mirando sonriente a la joven, respondió. —No hay duda que eres observadora. Es fácil distinguir, por los modales y forma de expresarse, a los caballeros. —Gracias. —¿Por qué no me hablas de esa mujer acosada por tanto cobarde? —¿Sientes curiosidad por ella, verdad? Ni más ni menos que la curiosidad que has despertado en mí con tus comentados sobre ella. Y si esperas trabaje para ella, me gustaría ser informado de cuánto sucede. Alma, después de una breve duda, comenzó a hablar sobre Dolly y su problema. Hablaba con verdadero entusiasmo. Cuando Alma dejó de hablar, James comentó. —Estoy francamente impresionado. Y no comprendo que todos se hayan unido para acosar a esa mujer. —¿Qué intentan conseguir con tanta maldad? —No lo sé. —¿Cuál es la actitud de las autoridades? —Aseguran que no pueden intervenir en cuestiones sentimentales. —La calumnia no es una cuestión sentimental, sino una maldad y un delito que merece la intervención de la ley, comentó James. —Siguieron hablando animadamente. —Peter Berry no dejaba de observar al joven, se puso en pie y encaminándose hacia James, le preguntó. —¿No nos hemos visto antes de ahora? James observó con detenimiento a su interlocutor, respondiendo. —Su rostro al menos, no lo recuerdo. —He estado varias veces en el paso, donde poseo muy buenos amigos, comentó Peter. —¿Puedes decirme con quién trabajaste? James se puso muy serio, al inquirir. —¿Curioso? —El sheriff, que escuchó la pregunta que ambos se formularon, dijo. —Responde a Mr. Berry, muchacho. —Lo lamento, sheriff, replicó James, sereno y sonriente. —No puedo permitir que los extraños, en nombre de su curiosidad, deseen conocer cosas sobre mi vida. —Ganarás mucho más respondiendo a la pregunta que te ha formulado Mr. Berry, agregó el sheriff. —Lo lamento, sheriff, pero no pienso complacer la curiosidad de ese hombre. —Y si desea que lo haga, deme una razón poderosa y no tendré inconveniente en responder a cuantas preguntas me formulen. —Peter Berry hizo una leve seña a sus hombres. —Y segundos más tarde, varios hombres rodearon a James. —El joven forastero, ante la actitud de aquellos hombres, se preocupó. —Alma que conocía muy bien a aquellos hombres, se apresuró a decir. —Debieras responder a la pregunta de Mr. Berry, James. —Si insistes en tu actitud, ¿es muy probable que tenga un serio disgusto? —Respondiendo, te lo aseguro, evitará serias complicaciones. —James, sonriendo a la joven, dijo. —Lo siento, pequeña. —Pero no quiero responder. —Varios de los hombres que le rodearon, le encañonaron con sus armas, mientras uno decía. —Ya estás respondiendo o lo lamentarás. —Peter Berry, al igual que el sheriff, sonreían complacidos de la actitud de sus hombres. —Aunque las razones que empuñáis no son lógicas y mucho menos justas, son lo suficientemente poderosas para que cambie de opinión, dijo James, en tono sereno y burlón. —¿Qué es lo que deseas saber? —Veo que eres inteligente, muchacho, replicó Peter, aunque has tardado demasiado en darte cuenta de tu actitud equivocada. —Las razones que empuñan sus amigos, Mr. Berry, son sumamente poderosas. —Y créame que de no ser por ellas, no cambiaría de opinión. —Lo importante es que te hayas dado cuenta de que estabas en un error. —Voy a responder a cuantas preguntas me formule, pero tenga la seguridad de que nunca podrá saber si mis respuestas se ciñen a la verdad. —Confío en que seas sincero, comentó Peter, muy serio. —Si descubriese que intentas burlarte de mí, lo lamentarías. —¿Me está amenazando? —Tan solo aconsejando. —James, clavando su mirada en el sheriff, le dijo. —No podía sospechar que esa placa sobre su pecho, era un simple adorno. —Uno de los hombres que le encañonaban, le cruzó la cara con el dorso de la mano, diciendo. —Si no hablas con más respeto al sheriff, lo lamentarás. —James miró a quien le había golpeado, diciendo. —No hay duda que eres todo un, valiente. —¿Satisfecho de tu cobardía? —El vaquero volvió a golpear al forastero. —Los clientes de Alma observaban la escena en silencio. —Debes tranquilizarte, Barden, dijo Peter al vaquero que había golpeado al forastero. —No abuses de este joven. —James, comprendiendo que su actitud era equivocada, dijo. —Pregunte cuánto se le antoje. —Peter, al igual que sus hombres, sonrieron satisfechos. —Se disponía a hacer su primera pregunta, cuando un grupo bullicioso de hombres irrumpieron en el local. Era Tom Sheep y varios de sus hombres. Los recién llegados, al ver a los hombres de Peter encañonando a aquel joven, le observaron curiosos. —¡Caramba, qué sorpresa! —exclamó Tom Sheep. —No hay duda, Arnold, que eres un hombre de suerte. —Arnold, el capataz de Tom Sheep, al fijarse en James, exclamó. —Pero sí es mi buen amigo James. —El valiente de Pecos. Peter, contemplando con enorme curiosidad a Tom y a su capataz, preguntó un tanto desconcertado. —¿Es amigo vuestro? —Ya lo creo, Peter, respondió Arnold, al tiempo de romper a reír a carcajadas, contagiando a sus compañeros R. —Es un buen amigo mío. Alma observando a James, comprendió que presencia de aquellos hombres, preocupaba al joven. —Tengo el presentimiento de que vas a lamentar nuestro encuentro, añadió muy serio Arnold. —Te voy a devolver con creces los golpes que me propinaste en Pecos. —¿Recuerdas tu cobardía? —Debes reconocer que me obligaste a golpearte, dijo James. —Pero lo hiciste a traición. —Eso no es cierto, dijo James. —¿Mientes? Arnold, dirigiéndose a sus compañeros, dijo. —¡Sujetadle! —Los hombres de más corpulencia, se aproximaron a James y le sujetaron por ambos brazos. En el acto Arnold, comenzó a golpear a James. Y lo hacía con saña y fuerza. Nadie elevó la menor queja por aquella cobardía. James soportaba el castigo sin lanzar una sola queja. Un minuto más tarde, ante el terrible castigo, James perdió el conocimiento. Arnold, de una forma sádica, prosiguió el castigo. Alma, sin comprender la impasibilidad del sheriff, le contemplaba con odio, y sin poder contenerse, bramó. —Esto es una cobardía, sheriff. Cassidy avergonzado no replicó. Los reunidos contemplaban a James con verdadera pena. Y aunque todos pensaban como Alma, no se atrevieron a evitar lo que no podía negarse. Era un abuso sin precedentes. —¡Ya es suficiente! Gritó Tom Sheep. Arnold dejó de golpear. Cuando quienes le sujetaban le soltaron. James se golpeó contra el suelo como un pesado fardo. Alma en silencio abandonó el mostrador y solicitando la ayuda de sus empleados, trasladaron al golpeado al interior de sus habitaciones. Los hombres de Peter y de Tom conversaban animadamente sin preocuparse del golpeado. Peter y Tom, sentándose a una mesa, hablaron animadamente. El sheriff se unió a ellos. —No esperéis que Dolly venda su rancho —dijo Cassidy. —Si sabemos emplear la astucia, puede que el resultado sea favorable y rápido. —Escuchad lo que he pensado. Y durante varios minutos Tom habló animadamente sobre su plan. El sheriff y Peter le escuchaban atentos. —Si sabes hacer las cosas, pronto tendremos ese rancho —finalizó diciendo Tom. —La visitaré mañana y le hablaré como has dicho —dijo Peter. Algo más tarde, llevándose a sus hombres, abandonaron el local. Cassidy, al quedar a solas, fue contemplado por los reunidos con claro desprecio. Capítulo 5 Dolly, que bajo el porche conversaba con Derigne, en espera de que Wayace regresara del pueblo, le decía. —Si mi pobre esposo pudiera levantarse y ver lo que está sucediendo, creo que se volvería loco. —Y desde luego, los cañones de sus armas se iban a poner al rojo vivo. —Es lo que sucederá con nuestras armas —comentó Derigne. —Porque no creas que escucharán nuestras amenazas. —Tendremos que demostrar que no bromeamos al hablar en la forma que lo hacemos. —Lo demostraremos. El galope de un caballo hizo que ambos guardaran silencio. —¿Es Wayace? —comentó Dolly. Segundos más tarde Wayace, en efecto, se reunía con ellos. —¿Has hablado con el sheriff? —le preguntó Dolly. —Con amplitud y sin rodeos —respondió Wayace. —Pero presiento que no nos harán mucho caso. —No le habrás permitido que se riera de ti, ¿verdad, Wayace? —Me hubiera gustado evitarlo, pero no me decidí. —Cuando alguien venga a este rancho y sufra las consecuencias, comprenderán que hicieron mal en no tomar en serio tu advertencia —comentó Dolly. Algo más tarde, después de algunos minutos de conversación, Dolly decidió retirarse a descansar. Los dos viejos prosiguieron conversando. Wayace, al quedar a solas con Derigne, le dio cuenta de la muerte de Suntex a sus manos. Dolly, oculta a poca distancia de los dos buenos amigos, escuchándoles sonreía satisfecha. —Lamento no haberte acompañado —decía Derigne. —Me hubiera encantado presenciar la sorpresa de esos cobardes. —Lo que más me preocupa y que me ha hecho dudar de Dolly, es una historia que al parecer ha contado Abraham Spitt. —Me habló de ello el herrero. —Si he llegado tan tarde, es porque intenté hablar con Abraham Spitt y averiguar lo que haya de cierto en su historia. —¿Relacionada con Dolly? —Y la razón de que todos la calumnien. —¿Recuerdas que Abraham Spitt había sentenciado a muerte al difunto patrón? —Sí. —Pues al parecer, si Abraham Spitt no cumplió su palabra, es porque Dolly le visitó para suplicarle que perdonase a su esposo. Y como recompensa a que Abraham olvidase su promesa, Dolly se le entregó. —Eso es algo que no creo —exclamó Derigne, furioso. —Dolly, apareciendo ante los dos viejos, dijo. —No podía imaginar que tuvieses tan poca confianza en mí, Guayace. Los dos viejos la miraron sorprendidos. Guayace lo hacía completamente avergonzado. —No has debido escuchar —dijo Derigne. —Me alegro, haberlo hecho —replicó Dolly, sonriendo. —Y para vuestra tranquilidad, os doy mi palabra de honor, que Abraham Spitt es un embustero. —Haré que se arrepienta de su historia —dijo Guayace. —Y perdona mis dudas. —No tiene importancia que hayas dudado. —Son tantas las barbaridades que se dicen sobre mí. —Pero mañana me encargaré de hablar con ese cobarde. —Lo haremos nosotros. —Prefiero ser yo quien hable con él. —Le obligaré a confesar toda la verdad sobre esa historia que ha contado. —Después le mataré. —Deja que seamos nosotros quienes castiguemos a ese cobarde. —Dudáis de que pueda hacerlo yo, ¿verdad? —Estamos seguros de que aventajarás a Abraham en rapidez, pero es muy posible que dudes en disparar y te pueda costar la vida. —No dudaré, os lo prometo. —Dicho esto, se retiró a descansar. Los dos viejos vaqueros permanecieron muchos minutos en silencio. Estaban preocupados. —Me asusta que Dolly se decida a actuar. —Nadie más que esos cobardes que la calumnian, serán los responsables de cuanto suceda. —¿Sufrirán las consecuencias? —Abraham es un hombre hábil con él, Col, comentó Wayace, preocupado. —¿Tú crees que podrá derrotarle? —Con facilidad. —Siempre y cuando, no duden disparar. —No dudará, estoy seguro de ello. —Después de mucho hablar, muy avanzada la noche, los dos viejos decidieron retirarse a descansar. —Poco antes de que amaneciese, volvieron a reunirse los tres. —Durante el desayuno, dijo Derigne. —Estaríamos mucho más tranquilos si permitieses que nosotros nos ocupásemos de castigar a Abraham Spit. —Lo siento, pero seré yo quien le castigue. Esta tarde iremos hasta el pueblo y confío en encontrar a ese cobarde. —Al menos permitirás que te acompañemos, ¿verdad? —Dijo Wayace. —Si lo deseáis, no podré oponerme, dijo Dolly. Algo más tarde, después de haber finalizado el desayuno, Derigne dijo con enorme naturalidad. —Voy a estirar las piernas por el rancho. —Dolly, sonriendo de forma especial, replicó. —Debes quedarte a mi lado, Derigne, precisamente hoy, no quiero perderos de vista ni un solo segundo. Derigne, comprendiendo que Dolly había sospechado sus propósitos, no insistió. Y conversando animadamente los tres, pasaron las horas. Sobre las doce del mediodía, descubrieron en el horizonte la silueta de un jinete que se aproximaba a las viviendas. Instintivamente los tres se pusieron en guardia. Dolly, que desde que se levantó aquel día se había colocado las armas de su difunto esposo a la cintura, comprobó si salían con facilidad de las fundas. Los dos viejos observándola, sonreían maliciosamente. —Vayamos a por los rifles, dijo Wayace. Y mientras hablaba entró en la casa, regresando a los pocos segundos con dos rifles, entregando uno a Derigne. Y en silencio se situaron a ambos lados de la patrona. Dolly, observando a sus dos fieles vaqueros, sentíase segura y protegida. —¡Es Peter Berry! —exclamó Dolly, de pronto. Al comprobar y reconocer los dos viejos al jinete, comentó Wayace. —No lo comprendo. —El sheriff ha tenido que advertirle de mi amenaza. —Pues será la primera víctima. —Por favor, Wayace, pidió Dolly, esperemos a comprobar a que se debe su visita. —El hecho de que venga a pesar de tu amenaza, me hace sospechar que es interesante la razón de su visita. Peter Berry cuando se aproximaba a la vivienda y se dio cuenta de la actitud de Dolly y los dos viejos, pendientes de él, frunció el entrecejo preocupado. Y de un modo instintivo recordó la amenaza lanzada por Wayace, que había demostrado ser un buen pistolero. Un tanto nervioso por la vigilancia de que era objeto y sobre todo por los rifles que empuñaban los dos viejos, saludó con la mano. Saludo que no fue correspondido por ninguno de los tres. Cuando con cierto temor desmontaba, Dolly preguntó. —¿Qué te trae por aquí, Peter? —No pienses que vengo a molestarte con mis súplicas amorosas. Me he convencido de que es inútil insistir. Pero como te aprecio sinceramente, he venido para prevenirte contra Tom Ship. Dolly y sus dos viejos vaqueros, fruncieron el ceño ante las palabras del visitante. Y los tres se miraron interrogantes. Peter Berry, por la expresión de aquellos rostros que le observaban, estaba seguro que sus palabras habían sorprendido enormemente a los tres. —Tengo la sensación de que Mr. Berry, debe considerarnos tontos. Comentó Wayace. —¿Cree que vamos a creer que intenta traicionar a su amigo y socio? —Hay cosas que no soporto y que no puedo permitir, vengan de quien vengan. Y lo que Tom Ship se propone, es una canallada. Como Dolly mientras escuchaba a aquel hombre, no haga otra cosa que ojear el horizonte. Tratando de descubrir a los posibles acompañantes de Peter Berry, éste al darse cuenta de ello dijo. —He venido solo. Dolly, como no había descubierto nada de lo que buscaba, clavó su mirada en aquel hombre, inquiriendo. —¿Qué es lo que el cobarde de Tom Ship se propone? —Antes debéis prometer los tres que no hablaréis de mi visita. Si Tom sospechara que he venido a delatarle, me mataría. —Tiene nuestra promesa, dijo Dolly. Según me ha informado uno de sus hombres, intenta venir a visitarte acompañado por varios de sus hombres. Está dispuesto a que sea suya o de nadie. Dolly, sin poder remediarlo, sintió un extraño estremecimiento por todo su cuerpo, que la hizo temblar. —¿Cuándo piensa hacer esa visita? —preguntó Derigne. —Hoy, respondió Peter. —Y mi consejo es que te alejes de aquí. Sería horrible que Tomos sorprendiera aquí. —Debes serenarse, Peter, dijo Dolly, tranquila y serena. Si ese cobarde decide visitarme, se arrepentirá. Insisto que lo mejor que puedes hacer, Dolly, es alejarte de aquí. Después de varios minutos de conversación y cuando Peter se despedía, Dolly le dijo. —Si no desea que su socio muera, convénzale para que olvide sus propósitos. —Morirá tan pronto como pise mis tierras. Peter Berry, impresionado por la serenidad con que Dolly se expresaba, la observó con minuciosidad. —Recuerda que no vendrá solo. —Yo en tu caso, me alejaría definitivamente de la comarca. —Es mucho y malo lo que se habla de ti, aunque yo sepa que son calumnias. —Pronto, se lo aseguro, Mr. Berry, dejarán de calumniar a Dolly, dijo Guayace. Al montar a caballo Peter dijo. —Si decides escuchar mi consejo y alejarte, no olvides que estoy dispuesto a comprar este rancho a un precio razonable. —Lo lamento, pero no pienso vender estas tierras. Peter no quiso insistir en la seguridad de que tan pronto como Tom Ship pusiese en práctica su plan, Dolly cambiaría de opinión. Una vez sobre su montura, volvió a decir adiós con la mano. Dolly, contemplando al visitante, comentó. —No hay duda que Peter debe pensar que soy tonta. —No has dado crédito a lo que ha dicho, ¿verdad? Quiso saber de Rine. Puede que haya un poco de cierto en cuanto ha dicho, pero lo que se proponen con ello, es asustarme para que venda este rancho. —Es lo que yo sospecho, agregó Guayace. —Sea como fuere, lo que no podemos hacer, es confiarnos, dijo de Rine. —Hemos de vigilar con atención y esperar la visita de ese cobarde. Por más que hablaron, sin conceder mucha importancia a la visita de Peter, los tres se forzaban en disimular su nerviosismo para Río intranquilizar a los otros. Vigilando el rancho, pasaron las horas en silencio. Los dos viejos no dejaban un solo instante de empuñar sus rifles. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Dolly sorprendió a sus amigos, diciendo. —Voy a ir hasta la mesa. —¿Querrás decir que iremos, verdad? Dolly por toda respuesta sonrió con agrado a Derigne. Pero cuando preparaban los caballos, Guayace comentó. —Creo que vamos a cometer un grave error. —Si vamos al pueblo, Tom y sus hombres pueden aprovechar nuestra ausencia para esperamos aquí. Dolly y Derigne, mirándose entre sí, quedaron en silencio. —Confieso que no había pensado en ese peligro, comentó Dolly. —¿Y qué puede suceder? agregó Derigne. Después de meditar unos instantes, Dolly dijo. —A nuestro regreso del pueblo, pasaremos la noche en el campo. Y tan pronto como amanezca, vigilaremos la casa sin aproximarnos. De acuerdo con esta medida prepararon la marcha. Hacía varios minutos que galopaban, cuando Derigne comentó. —¿Cómo se van a sorprender de verte con armas a la cintura? —Mucho más les impresionará, el comprobar que no son un adorno, replicó Dolly. —Y os aseguro que no dudaré en disparar a matar. Así que estad tranquilos. Comenzaba a anochecer cuando entraron en la mesa. Los vecinos se detenían y muchos salían de sus casas, para contemplar a Dolly y a sus acompañantes. La sorpresa iba reflejándose en todos los rostros al ver a Dolly armada. Los tres sonriendo por el asombro que apreciaban en quienes les contemplaban, desmontaron ante el local de Alma. Y la sorpresa de quienes les contemplaban curiosos, aumentó mucho más, al ver que Dolly entraba decidida en el saloon. Muchas mujeres se reunieron haciendo diversos comentarios, pero todos ellos, ofensivos contra Dolly. El sheriff fue avisado rápidamente. Al saber que iba armada Dolly, frunció el ceño. —Debe haber perdido la razón, comentó su ayudante. —Yo diría que desesperada de soportar tanta injusticia, replicó el sheriff. Vayamos para charlar con ella. Y los dos salieron de la oficina. Cuando entraron en el local de Alma, eran tantos los curiosos, que no se podía dar un solo paso. Dolly apoyada al mostrador, protegida a ambos lados por sus dos viejos vaqueros, charlaba animadamente con Alma. Dolly, al ver entrar al sheriff, elevó maliciosamente la voz, diciendo. —No debes defenderme como lo haces de los cobardes que me calumnian. El sheriff es tan miserable, que si le cansas ordenará que se cierre tu negocio. El sheriff, que había escuchado perfectamente este comentario, muy pálido por las miradas que los reunidos le dedicaban, replicó. —Mal concepto tienes de mí, Dolly. —No es de ahora, Cassidy, dijo Dolly. —Hace mucho tiempo que no pierdo ocasión de decirte lo miserable que eres. Pero ahora, ante tanto testigo, es un delito. —Olvida lo que ibas a decir, Cassidy, le interrumpió Wayace. —Y recuerda que estoy deseándonos des un solo motivo para poder disparar sobre ti. Cassidy, observando a los acompañantes de Dolly, se preocupó, pero realizando un esfuerzo por serenarse dijo. —Debéis estar nerviosos o habéis perdido el juicio. —Soy el sheriff y no se me puede hablar en la forma que lo hacéis. —¿Por qué no hace algo para evitar que sigamos hablando de tu despreciable cobardía? inquirió Dolly. —Cassidy en esta ocasión, palideció intensamente. —Pero desesperado de las sonrisas de los testigos, exclamó. —No sigas ofendiéndome o lo lamentarás, Dolly. —Yo creo que debiéramos encerrarles a los tres, indicó el ayudante. —Si en verdad estás aburrido de la vida, inténtalo, dijo Derine. Capítulo 6 El ayudante del sheriff, contemplando a los dos viejos, exclamó. —No comprendo cómo a vuestros años intentáis intimidar a hombres como el sheriff y yo. Cassidy, se apresuró a decir Dolly. —Evita que tu ayudante se suicide. Los curiosos se contemplaban asombrados. Alma admiraba la actitud de Dolly y de sus dos viejos vaqueros. Cassidy, sabiendo que su ayudante era un habilidoso del Colt, replicó. —Eres tú quien debe evitar que esos dos viejos cometan una imprudencia en la que puedan perder la vida. Lo que hizo Wayace frente a Suntex fue un buen trabajo para un hombre de sus años, pero eso no puede compararse con lo que puede realizar quien sabe lo que son armas. El ayudante del sheriff, escuchando a su jefe, sonreía satisfecho. Dolly hizo una seña para que sus dos viejos vaqueros guardasen silencio. Y éstos, aunque no de buena gana, obedecieron. —Dejemos las cosas tal y como están, replicó Dolly, a las palabras del sheriff. Y con gran naturalidad, después de este comentario, dio la espalda al sheriff y a su ayudante, para conversar con Alma. Derinye y Wayace, que no se fiaban de Cassidy ni de su ayudante, les vigilaban con atención. Cassidy, después de llamar la atención a Dolly, le preguntó. —¿Qué significan esas armas a tu cintura? —Confío que sean un, freno para los muchos, cobardes que anidan en esta localidad, respondió Dolly. —Vengo decidida a cortar todas las calumnias que sobre mí se han dicho. El ayudante del sheriff, sonriendo maliciosamente, comentó. —Es francamente un adorno que realza aún mucho más tu gran belleza. —Procurad no equivocaros, comentó Dolly, sonriendo levemente. —Os aseguro que no es un adorno. El ayudante del sheriff, rió a carcajadas, comentando burlón. —¡Qué miedo! Dolly clavó su mirada en él, inquiriendo con naturalidad. —¿Te atrevería a enfrentarte a mí con nobleza? Las risas del ayudante de Cassidy, aumentaron ante aquella pregunta de la mujer. —Déjate de reír como un tonto, Brocken y responde a la pregunta que te ha formulado Dolly, dijo Derine. Brocken miró a Derine con fijeza y volviendo a reír, dijo. —Sois un trío de locos. —Como todos los cobardes, dijo muy serio Derine, eludes responder a lo que se te ha preguntado. —Sería mucho más noble confesases, empiezas a sentir una gran preocupación que comienza a transformarse en miedo. —Harás que Brocken se canse, Derine, comentó Cassidy. —No tema, honorable sheriff, los cobardes no suelen reaccionar con facilidad, replicó Derine. —Brocken se puso muy serio y con gesto trágico, bramó. —No me obligues a matarte, viejo estúpido. —Toma en consideración las palabras de ese cobarde, Derine, indicó Wayace. —Aunque asustado, intenta hablar en serio. —Ya me he dado cuenta, Wayace. —Y estoy preocupado, agregó Derine, sonriendo burlonamente. Quienes escucharán, contemplaban con verdadero asombro a los dos viejos. El ayudante del sheriff estaba tan asombrado de la actitud de aquellos dos ancianos, que no conseguía reaccionar ni considerar que hablasen en serio. —Sospecho que esos dos viejos están abusando de nuestra paciencia, comentó Cassidy. —¿Eres un cobarde, Cassidy, dijo Derine, con voz grave, intentas distraerme con tu conversación, para que tu ayudante actúe? Cassidy sorprendido de aquel lenguaje, guardó silencio. Pero segundos más tarde, un tanto irritado, exclamaba. —Creo que terminaré matándote, viejo tonto. —Mueve tus manos y me darás la oportunidad que espero para perforar esa placa que deshonras, dijo Derine, con gran naturalidad. Broken estaba por momentos más asombrado. Pero pensando que aquellos dos viejos intentaban intimidarles con sus comentarios, dijo. —Es increíble que a vuestros años se pueda ser tan fanfarrones. Si deseas comprobar que estás en un error, ¿por qué no intentas hacerme, callar? —dijo Derine. —Disparar sobre un viejo sería un abuso por mi parte. Derine rompió a reír a carcajadas. —Sería mucho más noble por tu parte, confesar que estás asustado. Broken muy serio, inclinó un tanto su cuerpo hacia adelante, mientras sus brazos y piernas se arqueaban ligeramente, replicando. —Terminaré por matarte. Nadie, dada la actitud del ayudante del sheriff, podía dudar de que estaba dispuesto a utilizar sus armas. Cassidy, convencido de que su ayudante dispararía en cualquier momento, sonreía satisfecho. En espera de que las armas iniciaran su diálogo de muerte, todos estaban pendientes de quienes discutían. Los dos viejos sonreían con tranquilidad. Dolly estaba pendiente del sheriff, de quien no se fiaba. Alma observaba la escena preocupada. —Es una pena, Dolly, que no intentes salvar la vida a ese viejo, dijo Cassidy. —¿Tan peligroso consideras a Broken? —preguntó Dolly. —Es muy hábil y en lucha noble muy difícil de derrotarle, respondió Cassidy. —¿Y esa habilidad con las armas, es la razón de que le nombraras tu ayudante, cierto? —Entre otras razones, respondió Cassidy, sonriendo cínicamente. —No hay duda que confías en Broken, dijo Deriñe. —Su muerte te va a impresionar mucho. —Ya está bien de charla, exclamó Broken, con voz sorda. —Terminemos este asunto cuanto antes. —¿Listo? —Te voy a matar. Y acto seguido, trató de cumplir su palabra. Lo único que consiguió, fue empuñar sus armas. El viejo Deriñe, demostró que no era un fanfarrón, al evitar que su adversario utilizase las armas que consiguió empuñar. Cuando Broken se desplomaba sin vida, en los rostros de los testigos se podía leer con claridad la sorpresa que le causó el resultado del duelo. El sériz no podía creer lo que acababa de presenciar. Dolly, que tenía sus dudas, respiró con tranquilidad. Deriñe, clavando su mirada en el sériz, preguntó. —¿Cómo podía considerar peligroso a ese novato? Lívido como un cadáver, Cassidy no consiguió articular una sola frase. Deriñe, observando al sériz, le preguntó minutos más tarde. —¿Algo que objetar? El interrogado por toda respuesta, movió negativamente su cabeza. —Confío que te haya servido de lección, replicó Deriñe. Nunca me he detenido ante un cobarde, aunque luzca esa placa. Mientras decía esto, Deriñe enfundó el arma utilizada. Los reunidos contemplaban admirados a los dos viejos. Minutos más tarde Alma, hablaba a Dolly sobre James Power. Después de mucho hablar, Dolly comentó. —Si es joven y atractivo, será preferible que busque trabajo en otro rancho. —Sería doloroso para mí despedir a quien ha sido recomendado por ti. —No debes temer. Según me ha confesado, está locamente enamorado de una joven que le espera con impaciencia. Eso cambia las cosas. Tan pronto se recupere, que vaya al rancho. Lo hará dentro de unos días. Como es que sí conocía a Arnold se dejó sorprender. Los hombres de Peter le tenían encañonado cuando entró ese cobarde. Y Alma dio cuenta de cuánto había sucedido. Dolly, frunciendo el ceño, preguntó. —¿Es posible que el sheriff fuese testigo de esa cobardía? —Y no creas que hizo nada por evitarlo. Seguían hablando cuando Peter Berry, seguido por un grupo de vaqueros, entró en el local. Abraham Spitt era uno de sus acompañantes. Los recién llegados, al abrirse paso hacia el mostrador, se detuvieron sorprendidos ante el cadáver de Brocken que yacía sobre el suelo. —¿Qué ha sucedido, Cassidy? —preguntó Peter Berry, impresionado. —¿Quién ha terminado con Brocken? —He sido yo, Peter, respondió Derigne. —¿Sorprendido? Peter observó con detenimiento al sheriff y después lo hizo con el viejo Derigne, a quien replicó. —No puedo creer que haya sido obra tuya, Derigne. —El sheriff puede asegurarte que no ha existido ventaja por mi parte. Peter miró ahora al sheriff, que seguía pálido, de modo interrogante. Cassidy que empezaba a conseguir serenarse, mirando Peter, le dijo. —Lo que escuchas es cierto, Peter. Y no dudes que Derigne terminó con Brocken en lucha noble. Los acompañantes de Peter, con el ceño fruncido, clavaron sus miradas en Derigne. Por la expresión de sus rostros, no habla duda que les costaba dar crédito a cuanto escuchaban y habla sucedido. Dolly prestó toda su atención en Abraham Sprit. Este, ante la mirada fija de la mujer a quien había calumniado, comenzó a sentirse un tanto intranquilo. Dolly, después de observarle durante varios segundos, dijo con naturalidad. —Hola, cobarde. Realizando un esfuerzo por mantenerse sereno, Abraham, replicó. —No comprendo tu insulto. —¿Llamarte cobarde, lo consideras un insulto? Agregó Dolly. Peter y sus hombres se sabían vigilados por los dos viejos. Y como la presencia del cadáver de Brocken les había impresionado, decidieron no intervenir. Abraham estaba completamente desconcertado y muy pálido. Pero comprendiendo que no era lógico asustarse de aquella mujer, y considerándose sumamente hábil con el col, replicó sereno. —No es lógico que una mujer utilice tu lenguaje. —De ser hombre, no lo dudes, sabría replicar como tus ofensas merecen. —He venido para hablar contigo, dijo Dolly. —Quiero escuchar personalmente la historia que has contado sobre nuestras intimidades. Abraham, sin poder evitarlo, se sintió muy nervioso. Pero comprendiendo que después de lo mucho que había hablado, no podía confesar que había mentido, dijo. —Tienes que perdonar de que haya hablado de nuestro gran secreto. Dolly, ante el cinismo de aquel hombre, sonrió de forma especial, preguntando. —¿Afirmas ser verdad cuanto has contado? Abraham sonrió estúpidamente, respondiendo. —Nadie mejor que tú sabe que no miento. Me repugna comprobar lo despreciable que eres. Me gustaría desmentir mis palabras, pero ya no es momento. Estoy arrepentido de haberte defraudado. Los reunidos se escuchaban en silencio. Peter sonreía maliciosamente. El hecho de que Abraham no rectificase, hacía que se sintiese feliz. —Bien, dijo con gran serenidad, Dolly. —Si es cierto lo que has contado, supongo que sabrás dónde tengo una gran cicatriz en mi cuerpo, ¿verdad? Abraham de un modo inconsciente se mordió los labios. Y a medida que pasaban los segundos, siendo el blanco de todas las miradas, un nerviosismo incontenido se fue apoderando de él. —Vamos, Abraham, indicó Dolly. —¿Quieres decir a los reunidos dónde tengo esa cicatriz? Abraham por momentos estaba más nervioso. Los reunidos empezaban a comprender la verdad. Derinie y Wayace sonreían trágicamente. —No lo recuerdo, dijo Abraham. —¿Que no lo recuerdas? —inquirió Dolly, burlona. —¿Cómo es posible? Abraham volvió a quedar en silencio. —Voy a mostrar esa cicatriz a los aquí presentes. Y mientras hablaba, comenzó a desabrocharse la camisa. Abraham, después de una lucha interna consigo mismo descendiendo su mirada al suelo, dijo. —Debes perdonarme, Dolly. —Estoy arrepentido de cuanto he dicho. —Inventé esa historia, dolido por tu desprecio. Dolly volvió a abrocharse la camisa y clavando su mirad en Abraham, inquirió. —¿Qué hay de cierto en las historias que contaron tus compañeros? —Al igual que cuanto yo he dicho, todo mentira. Peter Berry, defraudado, dejó de sonreír. Dolly, recorriendo con la mirada a los reunidos, dijo. —Espero que después de esta confesión a nadie sorprendí que mate a este cobarde, ¿verdad? Abraham miró preocupado a aquella mujer. Y muy pronto se dio cuenta de que no bromeaba. Cassidy, dándose cuenta de que Abraham estaba en una situación sumamente peligrosa, dijo. —Deja que yo castigue a este embustero. —Lamentará habernos engañado. —Lo siento, Sheriff, pero ese cobarde me pertenece, replicó Dolly. —No debes exponer tu vida, Dolly, insistió Cassidy, prometo que sabré hacer justicia. —Será colgado por cobarde. —Tú no ignoras que era falso, dijo Dolly, con voz sorda. —Debiste evitar, como Sheriff, tanta injuria contra mí. Hubiera intervenido de saber que cuanto había contado este cobarde, era producto de su imaginación. —Estás mintiendo, Cassidy, dijo sereno de riñe. Cassidy, después de lo presenciado, no se atrevió ese rechistar. Y encogiéndose de hombros, se hizo el firme propósito de no intervenir en aquella cuestión. Sucediese lo que sucediese. Fue Peter, quien intervino, diciendo. —Dolly, ¿no es suficiente para ti haber demostrado que estabas siendo injustamente calumniada? Abraham y otros muchos, lo hacían en la idea de que soy una mujer indefensa, Peter. —Y quiero demostrar que estaban muy equivocados. Cuando los muchos cobardes que han intentado darme una fama terrible vean caer sin vida a Abraham, comprenderán que es conveniente cambiar de actitud. —No puedo creer que hables en serio, comentó Peter. —¿Es que acaso intentas enfrentarte en un duelo a muerte con Abraham? —Y en igualdad de condiciones, agregó Dolly. —Debes estar loca. —Estás equivocado, Peter. —Podría enfrentarme a cualquiera de vosotros en igualdad de condiciones. —No puedo creerte. —Cuando veas caer a Abraham sin vida, te convencerás de tu error. Ninguno de los allí presentes podía dar crédito a sus palabras. Abraham era el más sorprendido. Pero el tono sereno con que se expresaba aquella mujer, no dejaba lugar a la menor duda, de que hablaba en serio. Y sin saber la razón de ello, Abraham se preocupó hondamente. Capítulo 7 —Dolly, clavando su mirada en Abraham Spit, dijo serena, debes prepararte a morir, Abraham. —Y recuerda que morirás por embustero. —Dejemos las cosas como están, Dolly. —Dijo. —Abraham. —Ya he confesado mi delito y pedido perdón. —Procura defender tu vida y recuerda, cuando tus manos se muevan hacia las armas, que debes ser rápido. —Aconsejó Dolly. —Soy más rápida y segura que mis viejos vaqueros. —Sea o no cierto cuanto dices, no pienso enfrentarme a ti, dijo Abraham. —A pesar de ello, te mataré, dijo Dolly, con naturalidad. —Uno de los hombres de Peter y compañero de Abraham, dijo. —No debes tomar a broma a Dolly, presiento que habla en serio. —Y no te equivocas, dijo Guayace. —Y si hay alguien que confíe en Abraham, estoy dispuesto a jugar 20 dólares a favor de Dolly. —Si Abraham logra disparar una sola vez, aunque sin precisar su disparo, habré perdido la apuesta. Estas palabras causaron el asombro general. Derinie sonreía de los propósitos de su amigo. Tenía la seguridad de que había hablado de aquella forma, para que llegado el momento, la preocupación lastrara las manos de Abraham. —Siempre creí que queríais a vuestra patrona, comentó Peter. —Estamos convencidos de su triunfo, dijo Guayace. —Terminemos de una vez, Abraham, dijo Dolly, haciendo que todos los reunidos quedasen pendientes de ellos. —¿Estás listo? Todos comprendieron que no bromeaba. Su actitud no dejaba lugar a dudas. Abraham observaba con asombro a aquella mujer. No comprendía que le provocase a un duelo a muerte. —No me obligues a disparar sobre ti, te lo ruego, dijo Abraham. —Permite que me enfrente a cualquiera de esos dos pistoleros. —Tendrás que enfrentarte a mí, puesto que soy la ofendida. —Y te advierto nuevamente, para que tu movimiento sea rápido y no te confíes por el hecho de ser una mujer, que esos dos viejos son de plomo comparados conmigo. —Han sido mis profesores y les he aventajado. Casidi, sospechando que cuanto Dolly decía era cierto, quiso prevenir a Abraham, diciendo. —Si en efecto eres tan peligrosa, quien se enfrente a ti, deberá tratarte como si de un hombre fuese, ¿cierto? —Eso es lo que estoy aconsejando a Abraham. —Sigo pensando que provocar a Abraham es una locura por tu parte. —No insistas, Casidi, dijo Abraham. —No pienso luchar. —Tendrás que defenderte, puesto que de todas formas te mataré, replicó Dolly, ahora debes prepararte. —¿Listo? —No quiero luchar frente a tú, gritó Abraham. —Deja que me enfrente a cualquiera de esos dos viejos pistoleros. —Si te matase, el remordimiento no me dejaría vivir. —Confiesa que estás asustado y no busques disculpas, replicó Dolly. —Un hombre como tú, carente de sentimientos y escrúpulos, no puede sentir remordimiento por nada. Abraham, completamente pálido por aquellas palabras ofensiva, sonrió trágicamente, diciendo. —De acuerdo, Dolly. —Si deseas morir a mis manos, te complaceré. —Peter, mirando hacia los dos viejos vaqueros de Dolly, les dijo. —¿Por qué no evitáis esta locura? —Estamos convencidos del triunfo de Dolly. —Y porque Abraham merece la muerte, agregó Wayace. —Esto es una locura. —Insistió Peter. —Por mucho que hables, Peter, no me convencerás de que estás preocupado por mí, dijo Dolly. —Sé que en el fondo, estás deseando que Abraham acepte mi reto y me mate. —Espero que nadie pueda culparme de tu locura, dijo Abraham, sereno. —Mataría a quien lo hiciera. —Mañana serás enterrado, dijo Dolly, sonriente. —¿Listo? —Estoy preparado para terminar contigo, respondió Abraham. —Si ese es tu deseo, te complaceré. El resto de los reunidos optaron por guardar silencio. Y todas las miradas se clavaron en Dolly, a quien admiraban sinceramente ante aquella prueba de indudable valor. Claro que todos pensaban que era la consecuencia de su locura. —Procura ser lo más rápido posible. —Aconsejó Dolly. —Piensa que frente a ti tienes el enemigo más peligroso que podías encontrar. Abraham, que estaba dispuesto a defender su vida y a matar a aquella loca, burlón, comentó. —¡Qué miedo me das! —No pierdas más tiempo, Dolly, dijo Wayace. —Termina de una vez con ese cobarde. —No seas impaciente, Wayace, replicó Dolly. —Completamente serena. —Estoy esperando a que ese cobarde inicie un movimiento que le sentenciará a muerte. —Pronto te darás cuenta que hubieras ganado mucho más escuchando mis súplicas amorosas, que, obligando a matarte. —Sérif, dijo Dolly. —¿Quiere contar hasta tres? —Por favor, Dolly. —¡Cuente! —Le interrumpió Dolly. —El sheriff, después de unos instantes de silencio, completamente furioso, dijo. —Está bien. —¿Preparados? —Y acto seguido comenzó a contar. —Pero no había finalizado de contar dos, cuando las manos de Abraham, ahogaron un instintivo grito de rabia. Dolly, que esperaba confiada a que el sheriff finalizara la cuenta, al descubrir la traición de su adversario, se dejó caer al suelo, mientras sus manos volaban hacia las armas. Abraham, aunque consiguió realizar un disparo, sin alcanzar el blanco deseado, no pudo rectificar. Dolly evitó la rectificación, al disparar un par de veces. Como un pesado fardo, después de girar sobre sí, Abraham se desplomó para no levantarse más. La cobardía de la víctima, al tratar de sorprender a Dolly, dio paso a la demostración más asombrosa que una mujer había hecho en todo Texas, al disparar desde las fundas con tanta rapidez y seguridad. Todos comprendieron que Dolly salvó la vida milagrosamente. De no dejarse caer al suelo con tanta rapidez, no habría conseguido salvarse. Los testigos estaban asombrados. Y de pronto todos exteriorizaron su admiración en los comentarios que hicieron. —Guayace, que había pasado un gran miedo por Dolly, exclamó. —Eres francamente admirable. —¿Qué miedo me hizo pasar ese miserable con su traición? —Yo creí que no podía evitar mi muerte, confesó Dolly. —No pensé en que intentase sorprenderme, le creí mucho más noble de lo que ha demostrado ser. —¡Pobre diablo! —exclamó Alma. —Hasta el último segundo de su vida, quiso demostrar que era un cobarde. Dolly, contemplando con cariño a la propietaria del seloon, le preguntó. —¿Más tranquila? —Ya lo creo. —Aunque te aseguro que he pasado mucho miedo. —Más he pasado yo, aconfesó Dolly. El sheriff y Peter, en especial, contemplaban a Dolly ensimismados. A pesar de que no podían negar lo que habían presenciado, les resultaba tan inverosímil que dudaban de cuánto sucedió. —¿Qué opinas, Peter? —inquirió Dolly. —Estoy admirado, respondió Peter. —¿Sigues pensando que estoy loca? Ahora Peter, por toda respuesta, movió negativamente su cabeza. Dolly observó durante unos segundos al sheriff, diciendo, me gustaría escuchar su opinión, sheriff. —Ha sido admirable, Dolly, dijo el sheriff, tratando de sonreír. —Estoy impresionado. —¿Le cuesta creer el resultado, verdad, sheriff? —dije Wayace. —Así es. —¿Tanto confiaba en ese cobarde? —preguntó Dolly, no es que confiara en él, pero consideré desde un principio, una locura tu provocación. —Disgustado por el resultado, ¿verdad? —dijo Dolly, ni mucho menos, Dolly. Esta, sonriendo con amplitud, miró hacia Wayace y Derine, comentando. —¿Lo que puede hacer el miedo? El sheriff, como si no hubiera oído aquel comentaría ofensivo, guardó silencio. —Confío que esta muerte haya servido de ejemplo para aquellos que insisten en calumniarse. —Mataré a toda el que lo haga. —Después de lo que acaban de presenciar, a nadie se le ocurrirá poner tu honradez y dignidad en tela de juicio, comentó Wayace. —Y mucho menos después de haber empleado el único lenguaje que entienden a la perfección los cobardes, agregó Derine. —Hoy estoy arrepentida de no haber empleado el lenguaje de las armas desde un principio. Los clientes que iban entrando, al conocer lo sucedido, enmudecían. Y aquellos que en más de una ocasión habían calumniado, a Dolly, temerosos de ser provocados, se escondían tras otros dientes, para evitarse fijasen en ellos. —Peter, dijo Dolly. —¿Quieres hacerme un favor? —Tú dirás, Dolly, dijo sumiso Peter. —Quiero que narres cuanto has presenciado a tu buen amigo Tom Sheep. —Así lo haré. —Pero procura no alterar los hechos, aconsejó Dolly. —Presiento que si es fielmente informado, cambie de actitud. —¿No crees? —Todo es posible, dijo Peter. —Y si en realidad le aprecias, agregó Wayace. —Evita que pise las tierras de nuestro rancho. Pero Peter Berry, acostumbrado a que todos le respetasen, le dolía le hablaran de aquella forma ante tanto testigo. Y como un hombre ruin que era, a pesar del miedo que sentía, pensó en la forma de vengarse. Naciendo en lo más hondo de su ser un odio intenso hacia aquella mujer que había demostrado lo peligrosa que era. Después de hablar unos minutos con Alma, Dolly dijo a sus dos viejos vaqueros. —Regresemos al rancho. —Derin y Wayace, sin perder de vista a los reunidos y en especial a Peter y a sus hombres, así como al sheriff. Se encaminaron hacia la puerta de salida. Minutos después de haber abandonado estos el local de Alma, todos seguían comentando lo presenciado por grupos. En sus comentarios, de forma general, todos expresaban su asombro y admiración por lo realizado por Dolly. El sheriff se aproximó a Peter Berry, preguntándole en voz baja. —¿Qué te ha parecido? —Francamente sensacional. —Respondió Peter. —Ha sido fantástico, desde luego. —Algo increíble —agregó Peter. —Vaya habilidad que ha demostrado. —Lo verdaderamente sensacional es su seguridad. —Vaya sorpresa que nos ha dado. —¿Quién la enseñaría a disparar? —Es de suponer que lo hicieran cualquiera de esos dos viejos. —Que no hay duda son peligrosos también. —¿No crees? —Ya lo creo, respondió Peter. —Tendremos que pensar en algo eficaz. Cassidy miró con asombro a Peter, diciendo. —¿Qué quieres decir? —Lo que has oído perfectamente. —¿Qué tendremos que pensar en cómo deshacernos de ellos? —¿Por qué razón? —Porque Dolly y esos dos viejos, serán un problema para nuestros asuntos. —Aunque no consigamos el rancho de Dolly, no creo que eso pueda perjudicar nuestros negocios. —Estás en un error. —Precisamos ese rancho. —No lo conseguiremos. —Eso ya lo veremos, dijo Peter, sonriendo de forma especial. —Ahora en lo único que pienso es en vengarme. —No estoy acostumbrado a que me hablen como lo ha hecho. Cassidy guardó silencio unos instantes para observar con detenimiento al amigo, pero de pronto dijo. —Cuidado, Peter. —Dolly no se detendrá ante nada. —Ni yo, puedes asegurarlo. —Alma, desde el mostrador, observando al sheriff y a Peter, hubiera dado cualquier cosa por saber lo que comentaban. Los clientes y testigos de la exhibición de Dolly, comenzaron a comentar por grupos lo presenciado, haciéndolo con verdadera admiración. Alma, escuchando estos comentarios, sonreía feliz. Haría un par de horas que Dolly había abandonado el local, cuando entró Tom's ship con un grupo numeroso de hombres. Estos, como era costumbre en ellos irrumpieron en el local bulliciosamente y empujando a quienes les estorbaban para finalizar por apoyarse en el mostrador. Pero cuando supieron lo sucedido, permanecieron en silencio, mirándose entre ellos interrogantes. Ninguno podía dar crédito a lo que escuchaban. Tom's ship, clavando su mirada en Peter, inquirió. —¿Intentas burlarte de mí? —Te aseguro que cuanto te he dicho, es lo que ha sucedido. —No lo dudes, Tom, agregó el sheriff. —Dolly es algo único con las armas. Tom quedó pensativo. —Y de pronto, de un modo inconsciente, exclamó. —No puedo creerlo. —Pues te juro que no exageramos, dijo Peter. —¿Tan rápida es? Preguntó Tom. —Es algo admirable, respondió Peter. —Es tan rápida y segura, que hasta dudo si yo podría derrotarla. Tom abrió sus ojos con enorme asombro, exclamando. —No digas tonterías, Peter. —Te aseguro que estoy siendo sincero. —¿Tanto te ha impresionado? —preguntó Tom. —Tan solo digo lo que pienso, con sinceridad. —Y te aseguro que esa mujer podría derrotarnos a cualquiera de los dos, en una lucha noble. —Ahora no hay duda que exageras. —exclamó Tom. —Piensa lo que quieras, pero si te ves frente a ella, evita la provocación. —Te mataría. —Tom, pensando que el amigo estaba demasiado impresionado por lo que tanto debió sorprenderle, que decidió guardar silencio. Pero cuando algo más tarde, escuchaba la opinión de lo, testigos, empezó a pensar que no había tal impresión en su amigo. Capítulo 8 Desde la exhibición de Dolly, en la que había perdido la vida Abraham Spitt, transcurrieron unos días de completa tranquilidad. Pero a pesar de que ya nada nuevo podía decirse sobre el caso, la proeza de Dolly, era el tema obligado de conversación. No había duda que la prodigiosa habilidad de Dolly, había impresionado más de la cuenta a todo el mundo. Los días pasaban sin que Dolly y sus viejos vaqueros apareciesen por la mesa. Encerrados en el rancho, sin que se confiaran, esperaban la reacción de quienes no les apreciaban y que sospechaban no tardaría en darse. Los hombres que hasta la muerte de Abraham Spitt la calumniaban por despecho, parecía que habían decidido olvidarse de ella. James Power, recuperado de la enorme paliza que recibió de manos de Arnold, después de agradecer a Alma sus infinitas atenciones, comentó. Siento una enorme curiosidad por conocer a esa amiga tuya, cuya habilidad con las armas ha admirado a la población. No hay duda que debe ser una mujer admirable. Lo es. ¿Le hablaste de mí? Sí. ¿Me dará el trabajo que busco? Desde luego. Pero evita el hablar de su belleza. Te prometo que no la ofenderé y sobre todo la respetaré. Así lo espero. Hace días que no me hablas del cobarde de Arnold, ¿sigue visitando tu negocio? Suele venir a diario en compañía de sus íntimos y de su patrón. ¿Sigue molestándote con sus insinuaciones amorosas? Pero no le presto la menor atención. Pronto se arrepentirá de todo. ¿Te lo prometo? Olvida lo que hizo contigo. Si te enfrentas a ellos, terminaremos enterrándote en esta localidad. Nada me sucederá. ¿Por qué no regresas al lado de esa joven que aseguras querer tanto? ¿Por qué no quisiera matar a su padre? ¿Tanto te odia ese hombre? No es que me odie a mí, sino que desea que su hija se case con otro. Un hombre que podría ser, por sus años, el padre de Nancy. No lo comprendo, comentó Alma. Algún día te contaré las razones que ese hombre tiene para desear entregar la hija al amigo. ¿Deseas algo para Dolly? Dile que tan pronto como sepa algo sobre los planes de sus enemigos, la avisaré. James, segundos más tarde, con simpatía y cariño, besaba en la frente a Alma al despedirse. Y montando a caballo se encaminó hacia el rancho de Dolly, siguiendo las instrucciones recibidas de Alma para no perderse. Dolly por su parte, charlando animadamente con sus dos viejos vaqueros, comentaba entre bromas la paz conseguida por el camino de las armas. Te advertimos que en estos casos el, Colt, era lo más eficaz para cortar las murmuraciones, decía Deringue. Ahora, después de comprobar el resultado tan extraordinario que ha dado mi exhibición, lamento no haberos escuchado, confesó Dolly. Lo principal es que todo parece tranquilo, dijo Guayace. Aunque no creo que nos dejen en paz durante mucho tiempo. Puedes asegurarlo, dijo Dolly, con cierta preocupación. Esta tranquilidad no es otra cosa que el presagio de una época de violencia. Y cuando Peter y Tom reaccionen, lo harán de forma brutal. No dejaremos de vigilar, dijo Deringue. Cuando ellos reaccionen, lo principal, es que no puedan sorprendernos. Conociendo como les conoces, sería un error imperdonable el confiarnos. Debes estar tranquila, Deringue y yo no dejaremos de vigilar. Es posible que después de la muerte de Abraham, que no hay duda que les impresionó mucho, hayan decidido dejar de acosarme. Te. No lo esperes. Tanto Peter como Tom, sueñan con apropiarse de este rancho, mucho más que de tu persona. Puede que tengas razón, Deringue. Algo traman esos cobardes, dijo Guayace. Mañana voy a ir al pueblo, dijo Dolly. Llevaré el carro para traer provisiones. Iremos contigo. No es necesario, dijo Dolly. Sobre mí, no se atreverán a disparar por la espalda. De esos cobardes hay que esperarlo todo. Deringue, levantándose de la silla como si hubiera sido impulsado por fuertes resortes y con la mirada fija en la lejanía, exclamó. Cuidado, creo que tenemos visita. Dolly y Guayace, siguiendo la dirección de la mirada del amigo, descubrieron en la lejanía la silueta de un jinete. En silencio, durante varios segundos, los tres contemplaron al jinete. No reconozco ni al caballo ni al jinete, dijo Deringue. Ni yo, agregó Guayace. ¿No será el joven del que te habló Alma? Dolly, después de una breve meditación, respondió. Es posible. Pero a pesar de todo, los tres se situaron para evitar todo tipo de sorpresas. James por su parte, observando a quienes le contemplaban curiosos a su vez, se fue aproximando. Antes de desmontar, hizo una seña con la mano, en plan de saludo. Ninguno de los tres correspondió a aquel saludo. ¿Qué te trae por aquí, muchacho? Preguntó Guayace, en tono seco. Busco trabajo y me aseguraron que aquí lo encontraría, respondió James, sonriendo y mirando con detenimiento a Dolly. ¿Quién te aseguró eso? Preguntó Deringue. Alma. ¿Eres amigo de Alma? Tengo grandes motivos de agradecimiento hacia esa muchacha. ¿Eres al que golpearon los hombres de Tom's ship? Preguntó Dolly. Yo soy. Pero el cobarde de Arnold, no vivirá mucho tiempo. Es un hombre muy peligroso. Tan solo por sorpresa y atraición, como todos los cobardes, patrona. Dolly, a quien hizo gracia aquellas palabras, comentó. ¿Es que esperas te contrate? Es lo que Alma me aseguró. Antes quiero prevenirte de ciertas cosas que no soporto y que… No se moleste, patrona, le interrumpió James, sonriendo ampliamente. Alma ya me aseguró lo que debía y no debía hacer. Y aunque he de reconocer que es una mujer que se conserva muy bien y que es muy bonita, no la considero tan hermosa como para enloquecer a los hombres. Dolly, sonriendo con amplitud, replicó. Espero que no cambies con el tiempo. ¿Deseas tomar algo? No, gracias, respondió James. Acabo de desayunar en compañía de Alma. Segundos más tarde los cuatro hablaban animadamente. ¿Dónde conociste a Arnold? Preguntó Guayace, de pronto. En Pecos. ¿Es cierto que allí le golpeaste tú? Y lamento no haberle matado en aquel entonces. Respondió James. Claro que no lo hice, porque no le consideré tan cobarde. ¿Por qué le golpeaste? Porque estaba abusando de un viejo. Y acto seguido James, les contó lo que había sucedido en Pecos. No me sorprende cuanto has contado, dijo Derigne. Arnold, al igual que su patrón, es un cobarde despreciable. Pero te advierto que es un mal enemigo, dijo Guayace. Como toda persona que carece de escrúpulos y sentimientos, dijo James. Aunque en nuestra próxima pelea, que sucederá tan pronto como nos encontremos, lamentará su cobardía. Después de mucho hablar, Guayace, preguntó ¿Eres buen vaquero? Me considero uno de los mejores de Texas. Guayace, al igual que Derigne y Dolly, mirándose entre sí sonrieron de forma significativa. No deben dudar lo que digo, agregó James, como si hubiera interpretado fielmente la mirada de sus interlocutores así como sus sonrisas. No dudamos que sepas montar a caballo y lazar, pero lo importante, lo que deseaba saber es si conoces los asuntos ganaderos. No existe el menor secreto sobre el ganado. Nada tengo que aprender. De nuevo Dolly y sus dos viejos vaqueros se observaron entre sí, volviendo a sonreír de modo especial. No soy fanfarrón, agregó James, nuevamente. Simplemente soy sincero. Eso es algo que muy pronto comprobaremos, replicó Derigne, un tanto molesto por la forma de hablar de aquel joven. ¿Cómo te llamas? James Power. Dolly y sus dos viejos vaqueros, estrecharon la mano de aquel joven, al tiempo de dar sus nombres. ¿Qué opináis vosotros? Preguntó Dolly. ¿Puede quedarse James? Sería un grave error por tu parte, no aprovechar la oportunidad de contratar a uno de los mejores vaqueros de Texas, respondió Guayace, irónico. Dolly, riendo de buena gana, preguntó. De acuerdo, Derigne. De acuerdo, Dolly. Pronto comprobará, patrona, que acaba de hacer un gran negocio, dijo James, sonriendo. Acaba de contratar a un hombre que realizará el trabajo por lo menos de dos. Segundos más tarde seguían bromeando. De pronto, James, comentó. ¿Dónde está el ganado de este rancho? No he visto ni una sola cabeza. Es poco el ganado que tenemos ahora, dijo Dolly. Unas cincuenta cabezas. No lo comprendo, dijo James, sorprendido. Si es así, ¿para qué precisa vaqueros? Me vi obligada a vender el ganado por falta de hombres. Este rancho, muy pronto, volverá a ser la envidia del condado. Una hora más tarde, entre Dolly y sus dos viejos vaqueros, iban informando a James de cuanto había sucedido. Después de mucho hablar, Derigne dijo. Acompáñame, te mostraré el rancho. En silencio, James montó a caballo, imitando a Derigne. Y los dos se alejaron de las viviendas. ¿Es muy extensa esta propiedad?, preguntó James. ¿Mucho? Algo más tarde Derigne, con gran habilidad, iba formulando infinidad de preguntas al joven. James, aunque no le agradaba mucho la curiosidad de su acompañante, respondió a todas las preguntas que le formulaba. Un par de horas más tarde, dijo Derigne. Ya podemos regresar, te he mostrado la zona más importante. ¿Qué te ha parecido el rancho? Muy hermoso. ¿Y tú, qué opinas sobre mi persona? Esta pregunta sorprendió a Derigne, que sonriendo de forma especial, respondió. Me pareces un buen muchacho. Aunque presiento que no has sido sincero al hablar sobre la belleza de Dolly. Sería lamentable que te equivocases. James detuvo su montura, obligando a que Derigne le imitase, después contemplándole fijamente a los ojos. Comentó. Tus palabras tienen un doble sentido, ¿verdad? En cierto modo. Encierran una muda amenaza y no lo comprendo. Derigne desenfundó un col, con rapidez y disparando sobre un lagarto que corría a unas quince yardas de donde estaban, le destrozó, comentando. Jamás he sido partidario de las amenazas. James que comprendió el motivo de haber disparado Derigne, sonrió levemente, replicando. Entonces he interpretado mal el significado de tus palabras. ¿Por qué has disparado sobre ese lagarto? Es una manía. ¿Has querido impresionarme, verdad? En absoluto. Lo lamento, Derigne, pero si al hacer esa exhibición, has tratado de asustarme o de impresionarme, no lo has conseguido. No había cumplido los quince años, cuando hacía cosas más difíciles que esas. Derigne miró con fijeza a James, pero guardó silencio. Y no volvieron a hacer el menor comentario. Mientras galopaban, James se daba cuenta de que Derigne le observaba con minuciosidad. Al reunirse con Dolly y Guayace, ella preguntó, ¿Qué te ha parecido mi propiedad? Un hermoso rancho. Y muy rico en pastos. ¿Atenderás a las pocas reses que tenemos?, indicó Dolly. No creo que ese trabajo te canse mucho. Si lo que tratas es de indicarme que en realidad no soy necesario, ¿por qué has de contratarme? Porque pronto, si consigo más vaqueros, volverá, a ser este rancho tan próspero como lo fue en vida de mi esposo. Ven conmigo, indicó Guayace. Te diré lo que tienes que hacer. James marchó con Guayace. Dolly, al quedar a solas con Derigne, le preguntó, ¿Qué opinas sobre ese joven? Juraría que es noble y sincero. Y desde luego, no creo que sea un cobarde. Y acto seguido explicó lo de su exhibición. Dolly, contemplando sorprendida al viejo, preguntó, ¿Y no le impresionó tu exhibición? No solamente no le impresionó, sino que me dijo que antes de los quince años realizaba ejercicios mucho más difíciles que el realizado por mí. ¿Es posible? ¿Cómo lo oyes? Entonces no hay duda, es un fanfarrón. Perdona, Dolly, pero no lo creo. Por su parte Guayace, después de indicar a James lo que tendría que hacer, agregó. Confío, ya que no ignoras la causa por la cual Dolly se vio obligada a despedir a los muchachos, que no cometas el mismo error. Debéis vivir tranquilos. Tan solo me ocuparé del trabajo. Así lo espero. La patrona tiene que sentirse orgullosa de vosotros, comentó James. No hay duda que la adoráis. Vuestro temor por la patrona lo demuestra. ¿Es que Deriné te ha prevenido? Pero de otra forma mucho menos hábil. Y James dio cuenta de lo sucedido, finalizando por decir. Aunque en el fondo os admiro, por defender lo que queréis. Me alegra nos comprendas. He empezado a comprenderos y os admiro sinceramente. Sin dejar de charlar, regresaron a la casa. Debe sentirse orgullosa de estos dos hombres, patrona, dijo James. Son admirables. Y él un gran muchacho. Exclamó Wayace. Capítulo 9 Ahí día siguiente, después de una breve discusión con los dos viejos, James decía. Si hay que llenar ese carro de compras, lo lógico es que sea yo quien acompaña a la patrona. Soy mucho más joven y fuerte que vosotros para realizar ese trabajo. No quisiera que. Por favor, Deriné. Le interrumpió James, sonriente. Creí que todo estaba aclarado. ¿Es que ya has vuelto a perder la confianza en mí? James está en lo cierto, dijo Dolly. Será él quien me acompañe. Si me opongo a que James te acompañe, no es porque no confíe en él, sino porque el verte con él puede levantar comentarios, dijo Wayace. No creo que se atrevan a hacer un solo comentario. Y si lo hicieran lo lamentarían. Por fin los dos viejos, accedieron a que James acompañase a la patrona. Y cuando se pusieron en marcha, les aconsejaron prudencia. Dolly y James no dejaron de hablar un solo instante. Alma me dijo que estaba muy enamorado, ¿es cierto? Locamente. ¿Por qué no me hablas de esa muchacha? James lo hizo encantado. Dolly escuchando al joven, no podía dudar de que estaba locamente enamorado. Lo que no comprendo, es que te hayas alejado tanto de esa joven. Porque las cruces es de Nuevo México, ¿verdad? Así es. ¿Alguna razón especial por la que te hayas visto obligado a alejarte de la muchacha que amas? Sí. Tuve que huir, para no verme obligado a matar a su padre. No dejaron de hablar hasta entrar en la mesa. El seriz bajo el porche de su oficina, al fijarse en los viajeros de aquel carro, frunció el ceño. Y segundos más tarde, decía un vaquero. Monta a caballo y galopa sin cesar hasta llegar al rancho de Tom's Chip. ¿Algo especial? Diles que Dolly ha llegado acompañada por el joven a quien golpeó Arnold. Dolly ha demostrado que es muy peligrosa, comentó el amigo del sheriff, contemplando a los ocupantes de aquel carro. ¿No sería conveniente dejarla en paz? Prefiero que sea Tom quien decida lo que debe hacerse. El capataz de Peter está en el local de Alma. Mientras yo aviso a Barden, tú debes ir hasta el rancho de Tom. Como quieras. Y el amigo del sheriff montó a caballo, alejándose. El sheriff esperó a que Dolly y James entraran en el almacén, para encaminarse hacia el local de Alma. Una vez que se reunió con Barden, le dio cuenta de lo que sucedía. El capataz de Peter Berry, después de una breve duda, preguntó. ¿Van armados? Sí. Y he enviado aviso a Tom. Entonces, será preferible que esperemos a que Tom decida. Mientras tanto en el interior del almacén, James decía. Me encantaría aprovechar esta visita para saludar a Alma. ¿Le importa? En absoluto, pero no tardes. No quiero que Wayace y Derinyes se preocupen si nos demoramos. El tiempo que tarde en echar un trago. James salió del almacén. En esos momentos el sheriff abandonaba el local de Alma. Ambos se cruzaron en medio de la calzada, pero aunque se observaron con curiosidad, no se cruzaron una sola palabra. James entró en el local de Alma. Esta, al reconocer al joven, le saludó sonriente desde el mostrador. James, al apoyarse al mostrador, la saludó con simpatía. ¿Ya tienes trabajo? Sí. ¿Qué te ha parecido Dolly? Una mujer encantadora. Pero quienes me han admirado son los dos viejos. Supongo que no habrás tenido tiempo de demostrar que eres uno de los mejores vaqueros de Texas, ¿verdad? Dijo Alma, sonriente. Pero lo demostraré. Los dos rieron. Barden y sus dos acompañantes, contemplaban con curiosidad a James. Y este, al fijarse en Barden, comenzó a sonreír ampliamente, diciendo a Alma. Soy un hombre afortunado. He ahí al valiente de Barden. Déjale tranquilo, aconsejó Alma. No temas. He de devolverle los golpes que me dio cuando me encañonaban. Y con rapidez, se encaminó a Dabarden y sus amigos, que se pusieron en guardia. Hola, cobarde, saludó James, ¿por qué no intentas golpearme ahora? Los clientes guardaron silencio para contemplarles. Alma lamentaba aquel encuentro y la actitud del joven. Barden, sonriendo trágicamente, replicó con voz sorda. Será conveniente que olvides lo que pasó hace días. James, sin dejar de sonreír de forma agradable, se fue aproximando a Barden y acompañantes, sin perder de vista a ninguno de los tres. ¿Cómo puedes pedir que olvide un acto tan cobarde como el que cometiste conmigo? Porque ganarás mucho más. Ahora no tienes las armas empuñadas, ni permitiré que me sorprendáis. Y como estaba muy próximo a Barden, le propinó un tremendo puñetazo en pleno rostro. Barden, a consecuencia del golpe recibido, salió despedido a varias yardas de distancia, hasta que perdiendo el equilibrio cayó al suelo. Los testigos, pendientes de Barden, no se dieron cuenta de la traición que los compañeros del golpeado intentaron, hasta que no oyeron dos detonaciones. Con las armas empuñadas, los dos se desplomaron sin vida. ¿Nada se ha perdido? Comentó James. Eran dos cobardes que aprovechando las circunstancias, intentaron traicionarme. Al fijarse todos en los cadáveres y ver que empuñaban las armas, no dudaron que era cierto cuanto James decía. —Barden en el suelo, irritado por el golpe recibido, más que por la muerte de sus compañeros, exclamó. —Esto te pesará, cobarde traidor. —Levántate y lucha con nobleza, dijo, al tiempo de enfundar sus armas, James. —Voy a propinarte una paliza que no olvidarás fácilmente. —Será un justo castigo a tu cobardía. Barden al levantarse, cometió el peor error que podía cometer. Buscó con desesperación e ideas homicidas sus armas. Los testigos, nuevamente, no se dieron cuenta del movimiento de James. Pero Barden, al igual que sus compañeros, cuando empuñaba sus armas, se desplomó sin vida. Los reunidos contemplaban con verdadero asombro a James. La puerta del local se abrió bruscamente, apareciendo enmarcada en la misma, la figura de Dolly. Esta, que temía hubiera disparado contra James, entró con las armas empuñadas, respirando con tranquilidad al ver a James sonriente. Al reconocer los cadáveres, frunció el ceño. —¿Qué sucedió? —preguntó impresionada. —Intentaron traicionarme. Dolly enfundó las armas, diciendo. —Temí que hubieran disparado sobre ti. —Gracias, patrona. —Aunque lo intentaron, fracasaron. —Me agrada comprobar que sabes defenderte. —Pero ahora debemos alejarnos cuanto antes. —Si viniesen los compañeros, tendríamos que seguir disparando. —Ha sido un asunto personal en el que no pueden culparla, dijo James. Alma estaba tan asombrada con lo sucedido, que no comprendía lo que en tan pocos segundos había sucedido. El sheriff, que había oído los disparos, salió de su oficina con lentitud. Imaginaba que al llegar al selún de Alma, encontraría al larguirucho sin vida. De ahí la sorpresa cuando comprobó su error. Y clavando la mirada en James, preguntó. —¿Has sido tú quien mató a esos? —Defendí mi vida. —Los tres intentaron traicionarme. Cassidy miró a los reunidos, interrogante. —Así es, sheriff, respondió uno. —¿Algo que objetar, Cassidy? —preguntó Dolly. —Nada, respondió el sheriff. —Aunque me cuesta creer que haya sido una lucha noble. —Pregunte a los testigos y saldrá de dudas, replicó James. —Y si como sospecho le cuesta creer que haya sido una lucha noble. El hecho de valorar a esos tres como hombres hábiles con él, Colt, estaba en un error. —Eran tres novatos. —Vamos, James, dijo Dolly. Y sin dejar de vigilar al sheriff y a los reunidos, salieron los dos del local. El sheriff miró a los reunidos, preguntando. —¿Qué sucedió? —Yo le informaré, sheriff, dijo Alma, con alegría. —Y así lo hizo. —Al dejar de hablar, completamente pálido, exclamó el sheriff. —Habrá sido así, pero me cuesta creerlo. —Pues no debe hacerlo, sheriff, dijo un hombre de edad avanzada. —Lo que Alma le ha dicho, es lo que ha sucedido. —Ese muchacho será una gran ayuda para Dolly, comentó otro. —Le considero más peligroso que a ninguno de ellos. —Aunque en realidad, no puedo asegurar si es o no rápido. —Estaba pendiente de Barden cuando disparó sobre sus compañeros y pendiente de estos, cuando disparó sobre Barden. —El sheriff miró al que habla hablado, diciendo. —¿Entonces, no puede asegurar si hubo o no ventaja por parte de ese muchacho? —En efecto. —Aunque lo que no podemos dudar, es que los tres murieron con las armas empuñadas. —Lo que demuestra claramente las intenciones que tenían. —Mientras tanto, Dolly decía a James. —Barden era el capataz de Peter Berry y su hombre de confianza. —¿Querrá vengarle? —Lo lamentaría. —Peter es el hombre más poderoso y temido de esta región. —A pesar de ello, si me obliga, le mataré. —No creas que dará la cara. —Tiene muchos hombres y entre ellos, buenos pistoleros. —No me asusta por ello. —Guardaron silencio al entrar en el almacén. —¿Qué fueron esos disparos, Dolly? —Preguntó el viejo propietario del almacén. James se vio obligado a defender su vida. El viejo almacenista fundó el ceño, preguntando. —¿Hubo víctimas? —Tres. —¿Quiénes eran? —Barden y otros dos hombres de Peter Berry. Aquel hombre, al escuchar esto, abrió los ojos con enorme sorpresa, clavándolos con asombro en James. —¿Está todo preparado? —preguntó Dolly. —Sí. —Ahí lo tienes. James se dedicó a colocar todas las compras en la carreta. Dolly mientras tanta, pagó cuanto se llevaba. Y sin pérdida de un solo segundo, se alejaron de la población. Dolly, sin dejar de mirar hacia atrás, dijo. —Castiga un poco a los caballos. —Deben aumentar la marcha. —¿Teme que nos sigan con malas intenciones? —Es posible. —No estaré tranquila hasta llegar al rancho. —Estaría a unas tres millas de la mesa, cuando Tom's ship, seguido por varios de sus hombres, entraba en la población. Se encaminaron directamente hacia el almacén. El que les había avisado de la llegada de Dolly a la población, amigo del sheriff, al no ver la carreta, comentó. —Creo que hemos llegado tarde. Tom desmontó ante el almacén, entrando rápidamente en de mismo. —¿Hace mucho que marchó Dolly? —preguntó al almacenista. —Algo más de media hora, respondió el interrogado. —Estarán a unas tres o cuatro millas de aquí. —Lo siento. —exclamó Tom. —¿Ya sabes lo sucedido? —inquirió el viejo almacenista. —No sé a qué te refieres. —Barden y otros dos compañeros han muerto. Tom palideció intensamente, preguntando. —¿Dolly? —No. —Es el arguirucho que trabaja para ella. La sorpresa de Tom aumentó. —¿Cómo sucedió? —Lo ignoró. Aunque aseguran los testigos que ese joven supera a Dolly y a los dos viejos pistoleros. Tom palideció ante aquel comentario. Cuando se reunía con sus hombres, el sheriff informaba a estos de lo sucedido. —Patrón. —Dijo Arnold. —Ya me he informado de la muerte de Barden. —Hay que avisar a Peter —indicó el sheriff. —Yo lo haré —dijo Tom. —Hemos de hacer algo para terminar con Dolly y sus hombres. —Han muerto seis amigos en cuatro días. —Y montando a caballo, se alejó de la población. —Iba sumamente preocupado. Sus hombres se quedaron en la mesa, en compañía del sheriff. Al reunirse con Peter, le dio cuenta de lo que sucedía en pocas palabras. Peter Berry, impresionado por lo que escuchaba, quedó en silencio. —Por más esfuerzos que realizaba para poner en orden sus pensamientos, no lo conseguía. —¡Hemos de hacer algo! —exclamó de pronto. —Nada hubiera sucedido de escuchar mis consejos. —Hace tiempo que debimos tratar a Dolly y a sus dos viejos pistoleros de forma muy distinta. —No es tiempo de corregir los errores cometidos. —Lo hecho, hecho está. Entraron en la casa, donde siguieron charlando animadamente. Y con frialdad de hombres sin sentimientos, acordaron un plan para vengarse de Dolly. Peter hizo gala de una gran imaginación maquiavélica. Puestos de acuerdo, informaron a sus hombres del plan estudiado. Y todos, sin excepción, aprobaron la decisión de los patrones. Tom Sheep, al reunirse con sus hombres, comprobó con alegría que todos aceptaron lo acordado. Dolly hasta que caiga sin vida, va a vivir unos momentos horribles. Lo mucho que va a sufrir por la pérdida de sus viejos pistoleros. Capítulo 10 Cuando llegaron al rancho, lo primero que hizo Dolly, fue dar cuenta de todo lo sucedido a los dos viejos. Mientras escuchaban a la patrona, no hacían más que observar a James con verdadero asombro. Al dejar de hablar Dolly, ambos viejos, francamente entusiasmados por la proeza de James, se aproximaron al joven, felicitándole sinceramente. Peter Berry tiene que estar desesperado, comentó Guayace. En pocos días le hemos causado cinco bajas. Ahora es cuando debemos vigilar este rancho de una forma constante, tanto de día como de noche, comentó Dolly. En esta ocasión, intentarán vengarse. Pero transcurrieron cuatro días sin que nada sucediese. Al quinto, cuando Guayace vigilaba una zona en que tenían unas cuantas cabezas de ganado, descubrió a dos vaqueros que careaban un grupo poco numeroso de reses. Desenfundando el rifle, galopó tras ellos. Los vaqueros, al descubrirle, abandonaron la conducción de las reses y obligaron a sus monturas a galopar al máximo. Guayace, sin sospechar que era una trampa y que galopaba hacia una muerte segura, siguió tras ellos. Sin dejar de galopar, se echó el rifle a la cara. En esos momentos, sonaron varias detonaciones. De forma espectacular y violenta, alcanzado por varias onzas de plomo, Guayace se desplomó del caballo. Tras un grupo de rocas, salieron tres vaqueros que se alejaron para reunirse con los otros tres que galopaban. Y riendo su cobardía, salieron de las tierras de Dolly. Guayace, que no había fallecido, cuando perdió de vista aquel grupo de jinetes, silbó a su montura, que ignorando la trágica situación de su dueño, pastaba tranquilamente. El animal, al oír la llamada de su amo, se aproximó. Y Guayace, realizando un esfuerzo supremo, consiguió montar. Pero a no muchas yardas de la vivienda, cuando era contemplado por sus compañeros, se desplomó sin conocimiento. James y Derigne, echaron a correr en la seguridad de que algo malo había sucedido al pobre Guayace. Dolly, que salía de la vivienda, al verles correr hacia el caballo sin jinete, corrió tras ellos. Y sospechando la desgracia, lloraba con pena. James fue el primero en llegar. Cuando se aproximó Derigne, preguntó. ¿Muerto? No, pero morirá. Fíjate cómo le han puesto. ¡Cobardes! Bramó Derigne, llorando de rabia y dolor. Cuando Dolly se aproximaba, Guayace abrió los ojos, diciendo. Me, tendie, ron una tram, pa. Eran home, brees de piteri. Tom. No pudo continuar, acababa de perder la vida. Dolly, llorando desconsoladamente, se abrazó al cadáver del buen amigo. Derigne, con las facciones de su rostro endurecidas por el dolor, regresó a la casa. Segundos después, montaba a caballo. Dolly, al verle y saber lo que intentaba, le detuvo. Lo siento, Dolly, pero por primera vez, no pienso obedecerte. No pienso evitar tus propósitos, dijo en un tono que impresionó a James aquella mujer. Te acompañaré. Si nos damos prisa, es posible que esos cobardes se hayan detenido en la mesa para celebrar su canallada, agregó Derigne. Iremos los tres, dijo James. Y abandonando el cadáver del amigo, cubierto por una manta, marcharan a por los caballos. Recojamos a Wayace, dijo Dolly. Cuando vean el cadáver, comprenderán todos nuestros actos. James, demostrando una fuerza excepcional, colocó el cadáver del pobre viejo, sobre su caballo. Sin pronunciar una sola palabra, cabalgaron hacia la mesa. Derigne no se equivocó. Los seis asesinos de Wayace, bebían entre bromas, en el local de Alma. Eran muy pocos los clientes que había aquellas horas. Los vecinos, cuando vieron a Dolly y a sus hombres, transportando aquella carga fúnebre, se impresionaron. Y curiosos, caminaron tras ellos. Nadie se atrevió a preguntar lo que había pasado. Desmontaron ante el local de Alma, diciendo Derigne. Esos seis caballos, deben ser propiedad de los asesinos de Wayace. Sin duda, dijo Dolly. Tres pertenecen a los hombres de Tom y los otros tres a los de Peter. James con el cadáver de Wayace en brazos, entró en el local, seguido por Dolly y Derigne. Tras ellos, entraron muchos curiosos. Los asesinos, al fijarse en quienes entraban, palidecieron. James, una vez en el interior del local, dejó en el suelo el cuerpo sin vida de Wayace. Dolly y Derigne clavaron sus miradas en aquellos seis que bebían en el mostrador. ¿Satisfechos de vuestra obra? Preguntó Dolly. Los seis se miraron entre sí, respondiendo uno. ¿A qué te refieres, Dolly? Es inútil que neguéis, dijo Derigne. Debéis preparaos para morir. Wayace no murió en el acto y os reconoció, agregó Dolly. Eso no es cierto. ¿Listos? Os vamos a matar. Y ante el asombro general, cumplieron su palabra. Los seis trataron de defenderse, pero murieron en el intento. James fue el que disparó adelantándose a sus compañeros. Cuando cesaron los disparos, la presencia de aquellos seis cadáveres, impresionó a los reunidos. Dolly y Derigne, que se dieron cuenta de que James se les había adelantado, le contemplaron admirados. El sheriff no tardó en presentarse. Y un frío intenso se apoderó de él al contemplar aquella trágica escena, cubriéndosele la frente de un intenso sudor. Cuando vea a sus amigos y patrones de esos cobardes, no olvide recordarles que morirán a nuestras manos, dijo James. ¿Qué ha sucedido? Preguntó con dificultad el sheriff. Esos seis asesinaron, después de tenderle una trampa, a Wayace. Le hemos vengado. El sheriff, dada la actitud de Dolly y sus acompañantes, nada dijo. Alma, dijo Dolly. Te agradecería te encargaras de dar sepultura a Wayace. No nos quedamos, porque Peter y Tom son tan cobardes, que aprovecharían el entierro de Wayace, para terminar con nosotros. Marcha tranquila, Dolly, replicó Alma. Yo me encargaré de todo. Segundos más tarde, los tres regresaron al rancho. Por muy impresionante que resulte lo realizado por Dolly y esos dos, no podemos atemorizarnos ante ellos, comentó Peter. Son tres diablos, agregó Tom. Y los muchachos están tan impresionados por la muerte de esos seis, que hasta creo que se han asustado. En estos momentos, no nos obedecerían. Pues tienen que reaccionar, dijo Peter. Será preferible que dejéis pasar unos días, aconsejó Cassidy. Cuando más confiados estén, podéis caer sobre ellos. Después de mucho discutir, llegaron a un acuerdo. Como Cassidy habla propuesto, esperarían días antes de actuar. Por su parte, Dolly hablaba con James y Derine. Por las noches, debemos alejarnos de la casa. Después de lo sucedido, no creo se atrevan a intentar nada, comentó Derine. Son tan cobardes que se habrán asustado. Puede que les impresione de momento, pero reaccionarán, y lo harán, puedo asegurártelo, con violencia. ¿Qué opinas tú, James? Preguntó Derine. Estoy de acuerdo con la patrona. Pero diez días más tarde de esta conversación, sin que los hombres de Peter y de Tom diesen señales de vida, decía Dolly. Son astutos. Antes de actuar, tratan de confiarnos. Yo creo que han decidido dejarnos tranquilos, comentó Derine. No lo creo así, añadió James. Esta noche visitaré a Alma. Es una temeridad, James. No debes moverte de aquí. Ella nos informará de cuanto se comente. Es posible que pueda informarse de los planes de esos cobardes. Si fuera así, ella nos avisaría, dijo Dolly. Es que deseo hacerle unas preguntas. Dolly y Derine le miraron con cierta sorpresa. ¿Sobre qué? inquirió Dolly, curiosa. Sobre un joven que debió llegar a esta comarca hace unos ocho meses. Dolly y Derine volvieron a mirarse interrogantes. ¿Rastreas a alguien? Preguntó Derine. Tan solo deseo tener noticias de ese joven. Temo que le haya sucedido una desgracia. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Preguntó Derine. Bill Power. Dolly frunció el ceño, preguntando. ¿Hermano tuyo? Sí. Derine, que trataba de recordar a alguien que hubiera conocido con el nombre de Bill, replicó. No recuerdo a nadie que se llamase así. ¿Por qué no nos das la descripción de tu hermano? Así lo hizo James. Esas señas coinciden con Tetón. Exclamó Derine. En efecto, Derine. Dijo con alegría James. Ese es el nombre que siempre utiliza. ¿Le recuerdas? Perfectamente, respondió Derine. Siempre estaba bromeando con Alma. Se hicieron muy amigos y había quien aseguraba que esa muchacha se había enamorado de tu hermano. Trabajó en el rancho de Peterberry. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? No recuerdo con exactitud, pero aseguraría que algo más de seis meses a finales de febrero aproximadamente. Alma podrá informarte mejor. ¿Marchó voluntariamente de la comarca? Eso dijo Peterberry, dijo Derine. Al parecer aseguró que tu hermano decidió alejarse sin despedirse y llevándose de su casa 200 dólares. James palideció intensamente. Miserable. Exclamó. Ahora comprendo por qué creía conocerme. Aunque Bill era bastante más bajo que yo, físicamente se parecía mucho a mí. Debieron asesinarle. Y de ser así, es que mi hermano estaba en lo cierto. ¿Debió encontrar al asesino que rastreaba? Para que Dolly y Derine comprendiesen sus palabras, refirió una breve historia relacionada con su hermano. ¿Cómo has dicho que se llamaba el asesino que rastreaba tu hermano por el paso? Preguntó Derine. Spenceric. He oído ese nombre en alguna parte, dijo pensativo, Derine. Pero no consigo recordar. Por favor, Derine, rogó James. Esfuérzate en recordar. Desde luego, tengo la seguridad de que alguien pronunció ese nombre ante mí, en el local de Alma, dijo Derine. Pero no consigo recordar quién lo pronunció ni a quién se dirigían. Hablaré con Alma. Y si Spenceric decidió alejarse de aquí y tu hermano salió tras él, preguntó Dolly. Si fuera así, Bill me lo hubiese comunicado. Todas las semanas recibía una carta suya, indicándome dónde se encontraba. Por eso viene a esta comarca. La última carta que recibí de él, fue escrita en esta localidad. Después de mucho hablar, James insistió en ir a visitar a Alma. «Mucho cuidado, James», aconsejó Dolly, cuando el joven montaba a caballo. «Quedad tranquilos, sabré cuidarme». Y dicho esto, espoleó su montura. Alma palideció al verle entrar en su casa. Y saliendo del mostrador, corrió hacia el muchacho. «No has debido venir», dijo asustada. «Mucho menos solo». «Tranquilízate, pequeña, nada sucederá. He querido ir a avisaros, pero no me han dejado salir de aquí», informó Alma, en voz baja. «Hace unos minutos que los hombres de Peter y Tom han salido para visitaros. Y desde luego, puedo asegurar, que sus intenciones no eran buenas». «¿No les has encontrado en el camino?» «No». «Debes regresar rápidamente y tratar de ayudar a Dolly y a Deringue». «Serénate, por favor, pequeña», pidió James, «no les encontrarán». «Desde la muerte de Wayace, no pasamos la noche en la vivienda». Estas palabras, tuvieron la virtud de tranquilizar a Alma. «Si les encuentran, les asesinarán». «No les encontrarán». «¿Iba Peter y Tom con ellos?» «No». «¿Te dice algo el nombre de Spencerick?», preguntó James, de pronto. «Es un hombre que he oído en varias ocasiones», respondió Alma. «¿Recuerdas quién pronunció ese nombre?» «Sí», afirmó Alma. «Peter Berry». «¿Por qué?» «¿Estás segura?» «Sí». «¿Se dirigía a alguien al pronunciarlo?» «No». «Tan solo afirmaba que era el hombre más cruel de cuantos había conocido». «Refirió en cierta ocasión un crimen cometido por ese personaje que nos impresionó». «Hacía referencia a un matrimonio del paso». «Le describió como un verdadero sádico». James palideció, preguntando. «¿Estará Peter en su rancho?» Alma abrió con enorme sorpresa sus ojos, diciendo. «Supongo que no querrás visitarle». «¿Verdad?» «He de hablar con él», replicó James, con voz sorda. «Quiero que me refiera a mí esa historia». «Indícame el camino». Impresionada por la actitud de James, no se opuso, indicando al joven el camino a seguir para llegar al rancho deseado. James, sonriendo a la joven, salió del local. Montando a caballo, siguió las instrucciones recibidas. Media hora más tarde, contemplaba las viviendas del rancho propiedad de Peterberry. Escondió el caballo entre un grupo de arbustos y avanzó hacia las viviendas. Para que nadie le descubriese, se arrastró por el suelo, con la misma facilidad que caracterizaba en estas cuestiones a los indios. Un gesto de satisfacción cubrió su rostro al llegar a la vivienda principal. Después de observar en todas direcciones, por si veía a alguien, se asomó a la única ventana iluminada. Parte final Peterberry, revisaba unos papeles con tranquilidad, sin duda alguna gozando del silencio reinante. James le contempló durante varios minutos, mientras meditaba en lo que debía hacer. Cuando se disponía a entrar por la ventana abierta, en el interior del cuarto, el galope de un caballo que se aproximaba, le aconsejó esconderse. Al llegar hasta Peter el galope de aquel caballo, dejó aquellos, papeles sobre una mesa, para salir al exterior. Tom shipper al jinete. ¿Buenas noticias? Preguntó Peter. No hemos encontrado a nadie en el rancho. Debían estar pasando la noche en pleno campo. Y lo peor es que hemos descubierto nuestras intenciones. Estaba convencido de que no se confiarían. Esa Dolly es mucho más astuta de lo que sospechamos. James escuchaba satisfecho. Peter y Tom, sin dejar de charlar, entraron en la casa. Y una vez en el comedor, prosiguieron charlando. James, temiendo que se presentasen los vaqueros, decidió intervenir. Con las armas firmemente empuñadas, entró en la casa por la ventana, diciendo. Hola, cobardes. Un pánico horrible se apoderó de aquellos dos hombres. No debes culparme de lo que han dicho mis hombres. Sois un par de miserables, dijo James, observándoles con desprecio. ¿Dónde puedo encontrar a Spencer Rick? Los dos interrogados se miraron sorprendidos, respondiendo Tom. Ese es el nombre que utilizaba el sheriff por el paso. James, mirando fijamente a Peter, preguntó. ¿Es eso cierto? Lo es. En esos momentos Tom, creyendo distraído a James, quiso aprovechar para sorprenderle. Consiguiendo con ello, precipitar su muerte y la del amigo. Como un gamo, después de disparar sobre los dos, James saltó por la ventana corriendo hasta donde había dejado su caballo. Cuando entraba en la población, se escondió para no ser descubierto ni reconocido por los hombres de Peter y Tom, que montaban a caballo a la puerta del local de Alma. Al alejarse aquel grupo numeroso de jinetes se encaminó decidido a dar el local. En esos momentos decía el sheriff. Esos hombres con la muerte de sus compañeros se han vuelto locos. Pero hemos de comprender que actúan bajo. Se interrumpió al fijarse en James que avanzaba a Dael. Comprendo que justifiques a tus amigos, Spencer. Todos vieron palidecer al sheriff intensamente. ¿Qué hiciste con Tetón? Preguntó James, era mi hermano. Le mataron Tom y Peter. Respondió el sheriff. Entonces mi hermano ya ha sido vengado. Acabó de matar a ese dúo de cobardes hace unos minutos. Ahora vengaré a mis padres. Con desesperación, sabiendo que estaba perdido, el sheriff intentó defenderse. James volvió a admirar a todos con su prodigiosa rapidez y seguridad. El sheriff, alcanzado por varios disparos, se desplomó sin vida. Era uno de los asesinos más crueles que ha dado Texas, dijo James, con los ojos llenos de lágrimas. Mis padres y hermano fueron unas de sus víctimas. En esos momentos Arnold entraba en el local, lívido como un cadáver. Pero al ver al sheriff sin vida y a James frente a él, intentó alcanzar sus armas. De nuevo James, admiró a los testigos, al disparar sobre Arnold. Con las armas empuñadas y los ojos llenos de lágrimas, se aproximó a Alma, preguntándole. ¿Es cierto que te habías enamorado de mi hermano? Creo que sí. Era un gran muchacho. Lo siento, puesto que estoy seguro que le hubieras hecho muy feliz. Ahora regreso a Nuevo México. Cuando venga Dolly, dile que no tardaré en visitaros, en compañía de mi esposa. Cuando conozcáis a Nancy, estoy seguro, comprenderéis que la belleza de Dolly no podía hacerme efecto. Y dirigiéndose a los reunidos, agregó. No vuelvan a acosar a esa mujer. No es digna de ello. Todos prometieron que respetarían a Dolly. Fin.